Música Empezamos con la charla Creo que todos sabéis que habéis venido a una charla de Baby Let Winning Que si lo tradujéramos literalmente al castellano sería El destete, ¿sí? Guiado, acompañado, dirigido por el bebé Y cuando dicen destete se refiere a que sigo Sigo con la lactancia, ¿sí? Y es uno muy pregresivo Como va dirigido por el bebé El bebé es el que lo hace y es un destete así muy, 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 muy largo Porque los bebés no hacen de un día para el otro cosas, ¿verdad? Que no, no un día se levanta y se pone a caminar Ni un día se pone a hablar Las cosas son largas Un destete dirigido por el bebé O llevado por el bebé es muy largo Es progresivo Vale También aquí se ha traducido, ¿sí? La introducción a los alimentos O autorregulada por el bebé o a demanda ¿Vale? Que quiere decir que el bebé a medida que va teniendo la necesidad Va pidiendo Claro, muchas maestras me dicen ¿Pero cómo lo pide? Bueno, ya lo veréis, ¿sí? Lo pide con todo su cuerpo A veces lo tienes en tu regazo O estás tú comiendo Y se pira casi a la mesa entero Es una manera de pedir ¿Sí? No te lo pedirá con palabras Porque no sabe hablar Pero sabe otras maneras de pedir las cosas Vale Una cosa que me gusta mucho decir en la charla Es que para mí el baby-led-winning O la introducción a los elementos Autorregulada o a demanda Por el bebé Más que una manera de ¿Qué voy a introducir? Es ¿Cómo voy a ofrecer estos alimentos? ¿Sí? No es el que Si será una patata frita Si será un brócoli O si será Es más ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a ofrecer? O ¿Cómo se lo voy a presentar? Para que sea él El que vaya O ella El que vaya Introduciéndose al mundo De la alimentación Y para mí esto es muy importante Porque el cómo Hace que se hagan unas bases De una relación sana con los alimentos Para mí una relación sana significa En que ambas partes Tienen algo que decir En una relación Niño-niña Alimento Tiene que los dos Tener un diálogo Con lo cual nosotros Papás, mamás, abuelos, tías y tías Quedamos en un tercer plano ¿Qué significa esto? Significa que mi bebé Puede tener que decir No quiero más Quiero más Quiero ir más lento Quiero ir más rápido ¿Sí? Esto es una cosa Que le permitirá Tener una relación sana Con esto que le ofrezco Si a mi bebé Lo siento en una silla No le dejo tocar No le dejo decidir La cantidad que le entra Porque se la doy yo Ni al ritmo que le doy Mi bebé no está diciendo nada La relación que cogerá Con esta cosa Que en este caso Es un alimento No será muy sana ¿Sí? Porque se sentirá En desigualdad Esta cosa Me entra Y yo no tengo nada que decir Ni si me gusta Ni si no Si quiero más O si no quiero más Si me apetece tan rápido ¿Sí? Es muy importante El cómo se lo voy a ofrecer Para que la relación Sea una relación de tranquilidad Pensar que los niños Tenemos varias ventajas ¿No? Que me dicen Pero si se lo pongo delante Nunca comerá Bueno, a ver Tenemos muchas ventajas A nuestro favor El niño quiere ser Llegar a ser un adulto Como tú Y te mira Si tú comes Él querrá comer Tiene una necesidad Que es el hambre ¿Sí? Tiene otra característica El niño No sé si os habéis fijado En vuestros bebés Que son muy curiosos Y lo quieren Probar todo Probar quiere decir Tocar Manerar Con lo cual Nunca va a comer Si se come Las gafas de la abuela ¿Cómo no se va a comer Lo que le pongas en la mesa? Come Va a probar Y a experimentar Entonces todo esto Que va a nuestro favor Nos dice Que no nos tenemos Que preocupar A la hora de pensar Es que si lo Por sí solo No lo hará Lo hará ¿Sí? Con esta necesidad Curiosidad ¿Sí? Estas ganas De ser como tú El niño Si tú le das Su tiempo Su espacio En la mesa Empezará a autogestionarse Un niño Que se autogestiona Significa que hace Las cosas A su ritmo A su manera Cuando le gustan Ese niño disfruta ¿Sí? Y un niño Que disfruta Aprende Porque se lo pasa bien Y va aprendiendo Que esto de aprender Para qué nos sirve Para las habilidades Muchas mamás me dicen Pero siempre comerá Con las manos No, siempre no comerá Con las manos Porque el niño Va aprendiendo De todo lo que ve Y quiere ser como tú Tú eres su Si tú comes con las manos Efectivamente Acabará con las manos Pero si tú haces Tenedor y cuchara Acabará con tenedor y cuchara Y si eres una persona Que vive en el Japón Y utiliza palillos Tu hijo acabará con palillos Sí, porque quiere imitarte Entonces Tenemos que pensar Que el hecho de disfrutar Y como más practique Haciendo lo que necesita Sus habilidades Irán desarrollándose Desarrollándose Hacia el objetivo Al que quiere llegar Que es Hacer lo que hace Mi comunidad Mi familia Mi sociedad Aquí es comer Con tenedor y cuchara ¿Sí? Y lavarse Con una servilleta Claro Si el papá y la mamá Hacen así Vuestro hijo ahora sí Y vuestro hijo No sabe la diferencia Entre esto y esto Porque para él El brazo y la mano Sí, más o menos ¿Sí? Y ahora si queremos Que lo haga de una manera determinada Nosotros somos los que tenemos Que empezar a hacerlo ¿Sí? Porque si hacemos así Y después así Él ahora sí Y después así Y ya Toda la cereza aquí En la camisa blanca Bonita que tenía Entonces tenemos que hacerlo Nosotros con servilleta Tardará un tiempo Porque como hemos dicho Un niño no hace las cosas De un día para el otro ¿Sí? No un día se pone de vida Hace un paso Y ya hoy anda Ya anda Mira, ha hecho un paso Y ya No Hace un paso Pum Cae, sigue gateando Al día siguiente Hace cuatro pasos Vuelve a caer Lo mismo con esto Irá poco a poco Poco a poco ¿Vale? Vale Antes de seguir Voy a deciros una cosa Que es muy importante Porque hay mamás Que se preocupan ¿No? ¿Va a comer suficiente? ¿Va a comer suficiente? Es que Vicky Yo le puse Un trozo de zanahoria Así de pequeño Le puse un trozo así De brócoli Y se comió Un trocito así Con esto Tenemos Unas ventajas Que tenemos que ser Conscientes de ellas De momento Tenemos la gran suerte Que no pueden medir Lo que tenemos aquí dentro ¿Sí? No ha salido un termómetro Ni nada Que mida Que sale de nuestras tetas Ni de nuestros pechos Ni de nuestras pits Como le querías llamar Y tu bebé Mama Y cuando no quiere más Se va ¿Alguna de vosotras Se lo puede decir Que no te has tomado Los no sé qué mililitros Que te faltan Ven para acá Y lo pones Cuando se gira Le dejas que se vaya Porque aquí no se mide nada ¿Por qué Si confiáis en vuestro bebé Que tiene Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco No confiáis en el de seis Y cuando dice Que ya no quiere más zanahoria Le dices Te falta zanahoria Hasta ahora El mamaba Y cuando se iba Se iba ¿No? Cuando cerraba la boquita O se dormía Tú no le despertabas Eh Despierta Chiquitín Despierta Es que no Le dejabas irse Pues si tú confías en un bebé De dos meses ¿Por qué no vas a confiar En uno de seis De siete De ocho De nueve Que se supone Se supone Que saben un poquito más Tenemos que confiar con ellos Confiar en que saben Lo que necesitan Y hay mamás que me dicen Claro Pero es que se ha comido Un poquito así Y al cabo De una hora Tiene hambre otra vez Claro ¿No os pasa lo mismo Con el pecho? Come lo que quiere comer Y al cabo de una hora Vuelve a tener hambre O media hora O dos horas Lo que sea Porque come lo que necesita Ahora Para su estómago Ahora ¿Sí? No come El niño no piensa Tengo que comer ahora Porque durante las próximas Cuatro horas No me toca No piensa si un bebé Un bebé Yo tengo hambre Ya no tengo más Y cuando vuelve a tener hambre Te lo digo Y te lo digo Como sé decirlo ¿Vale? Entonces pasará lo mismo Con la remediación Autorregulada Te comerá un poquito Y después Queda otro poquito Importante saber Claro Las madres ¿Será así Toda la vida? Porque el bebé Cada vez Quiere aparecerse Quiere ir Quiere ser un adulto Y va a coger Lo que en nuestra sociedad Se hace Y es que comemos Desayuno A veces a media mañana Pero a veces no Comida A veces merienda A veces no Y cena Y es lo que va a hacer Pero con el tiempo Con el tiempo Lo que no podemos esperar Que un niño de 10 meses Haga esto Porque tiene 10 meses ¿Sí? A los 18 años Pues vale Está bien A los 18 ya lo hará ¿Sí? No os preocupéis Entonces ahora Nos preocupamos De lo que estamos viviendo Ahora con nuestro bebé Y la alimentación Autorregulada Será como el pecho A demanda Podemos decir Alimentación autorregulada O a demanda Y poco a poco Su hambre Irá haciendo así Y ahora Desayuno Comida Cena Con el tiempo ¿Vale? Es importante saberlo ¿Cuánto tiempo? Ah, cuánto tiempo Depende del bebé Hay bebés que te gatean A los 6 meses Hay bebés que te gatean A los 10 Y hay bebés que te gatean Al año Entonces esto lo hará Según su fase de desarrollo Ahora Piensa que Vale Te respondo a la pregunta Para decirte más o menos Pero antes te diré otra cosa Cuando hacemos Baby late winning ¿Vale? La autorregulada por el bebé La alimentación autorregulada por el bebé El pecho La lactancia Sigue siendo Su alimento principal ¿Sí? Por eso se llama Alimentación complementaria ¿Lo habéis oído? Complementaria Y esto es como Un plato combinado ¿Tú qué quieres? Pues no sé Me voy a tomar La La hamburguesa vegetariana ¿Qué complementos quieres? Y te ponen un poquito De otras cosas ¿Sí? Lo mismo es esto Pecho es su principal Y lo otro Son complementos Y esto va a durar Va a durar Pensar que un niño Un bebé Sale Y le hemos Le hemos ofrecido leche materna O si por cualquier cosa Hemos tenido que hacer de fórmula a fórmula Desde el día que nace ¿No? Y a los 6 meses Lleva 6 meses de vida Sus únicos meses de vida Cada vez que tiene hambre Tiene teta ¿No? O tiene leche Tiene leche de fórmula preparada Lo que no podemos entender Lo que no puede entender Es que a los 6 Cumpleaños de 6 meses Hoy comes comida Y cuando tienes hambre Te doy comida Y te sacia la comida Y el bebé se queda así Yo tengo hambre Yo quiero mi teta O mi beberón ¿No? Entonces el bebé Para él Su comida Seguirá siendo El pecho Entonces por mucho Que le prepares Así haciendo una cara De payaso No sé No hay gente Que lo prepara la comida así Yo quiero mi teta A mí déjame ¿Por qué digo esto? Porque tardará Y yo digo Aproximadamente Aproximadamente Unos otros 6 meses En comprender En hacer la conexión A esto que me pongo en la boca Me sacia Pero esto tardará Aproximadamente Otros 6 meses Pensar que todo lo que vive un bebé Para cambiarlo Necesita casi el mismo tiempo Que lo que ha vivido Y a veces más El doble Entonces claro Hasta los 6 meses De pecho Necesitará 6 meses Para entender Que le sacia Y otros tantos Para entender Como me sacia Si lo como No necesitaré el pecho ¿Vale? Muchos meses Y todo esto Ya mira donde se va Se va casi a los dos Pero no, ¿eh? Yo es que si no Se espantan las malas Sí, claro No queremos asustar a nadie 6 meses entenderlo 6 meses más Es un año y medio ¿Vale? Para el comer más cantidad Para entender Que no hace falta comer Tan seguido Son muchos meses De hecho No sé a vosotros Si os pasa Yo como Me pongo mi plato Me parece que ya Sé lo que quería Y cuando he acabado Digo Ay no, creo que quiero más O a veces pienso No quiero más Lo llevo a toda la cocina Friegas los platos Te sientas el fa Y dices Ay, me quedaba este agujerito Que me han dicho Que es muy sano Que lo deje Pero como queda un poquito Allí de pasta De esa quechote Yo que no me la... Pues si yo Que tengo 40 años casi Me cuesta a veces Entender cantidad Plato Cantidad barriga Imagínate un pequeñín Tarda mucho tiempo En entenderlo Mucho Hay niños de 5 años 6, 8 Que todavía no saben Lo que les va a medir Y claro Si tú le dices Si no desayunas ahora Eso era para tu pregunta Hasta la hora de comida No habrá nada más El bebé no sabe medir Cuánta cantidad de desayuno Tengo que comer Para que todas las horas Antes de comer Que además no entienden Ni lo de las horas Entonces lo de ir juntando Va pasando con el tiempo Ahora La pregunta es Porque es que me voy a poner A trabajar Y quiero saber Si entre el pecho Que le doy Y cuando yo llego El otro pecho Va a haber suficiente De pecho Porque si es lo principal Entonces tenemos que ver La cantidad de horas Que te vas a trabajar Este es otro tema Lo podemos hablar al final Me podéis decir Pues yo estaré 4 horas fuera Y podemos hablar de este tema O no Yo es que me voy 8 O no Yo es que soy médico Y me voy 12 seguidas Porque estoy en el quirófano Ahí trabajando Cada caso es un mundo Entonces lo podemos hablar al final Es una pregunta como más concreta ¿Vale? Lo que quería que quedase claro es Que el pecho Sigue siendo la fuente Principal de alimentación Hasta los 6 meses Exclusivo Entonces hay gente que me dice Mi pediatra me ha dicho Que a los 4 puede empezar a comer Yo tengo mucho respeto Para los pediatras Porque son una gente Que nos ayudan un montón Pero si ya miráis En la página web De la Asociación Española de Pediatría Y ya no la española Sino la de la OMS ¿Vale? ¿Quién son esta gente? ¿Quién son esta gente De las asociaciones de pediatría O la OMS? ¿Quién son? No son más Que los mega mega expertos Se supone En temas En algunos temas De forma oficial Después hay otros muy expertos Los oficiales Los oficiales de la OMS Lo que hacen es unirse Gente muy experta En cada tema Y hablan ¿Sí? Cada año Y cada año Sacan como unas normativas Unas guías nuevas ¿Sí? Y hay algunos pediatras Que llegan a leérselas Y algunos no No porque no quieran Porque el pediatra Parte de la leche materna Trata la vacuna Trata las enfermedades Y el pobre no llega El pediatra va como Y encima hace la consulta Os ve cada una de vosotras No llegan Pero si miráis La página web de la OMS Ya dice que Exclusiva está los 6 meses O sea que a los 4 Ningún niño tiene que comer Ninguno ¿Sí? Sea de fórmula O sea de pecho Pero exclusivamente leche Y en la pediatra española Dicen lo mismo A partir de los 6 Te dicen Podemos empezar Con la alimentación complementaria Y hay un Podemos Significa que no hace falta ¿Sí? Podría ser Hasta el año Es alimentación complementaria ¿Vale? Esto queda claro Porque ahora cuando empiece Con esto Ay Yo os diré Pero come muy poquito Muy poquito Eso comerá Longuisante Y con esto se alimenta Sí ¿Os acordáis? Que el pecho es el alimento Y esto es complementario Es la hamburguesa vegetariana Con el pérdol Que le han puesto de Con el guisante Que le han puesto de acompañamiento ¿Vale? Entonces da igual Si es un guisante O si son 5 ¿Sí? Porque el alimento Es la leche materna ¿Vale? Después la asesora de lectancia Que tenemos por aquí Me puede corregir Si considera que no es así Pero ¿Vale? Mi experiencia Y toda la información Que yo he recibido Viene desde aquí ¿Vale? Ahora que tenemos claro esto Podemos empezar Con el baby let winning Ahora sí Nos tiramos de cabeza Hay papás y mamás Que me dicen Vale Vale Tú me has dicho Que hasta los 6 Es solo leche materna Que tardará más o menos 6 meses más allá ¿Cómo sé yo Cuando el mío Está preparado? Porque no todos Están preparados Al mismo tiempo Por suerte No son hojas de Excel Que dices Todo ahora los 6 meses No ¿Cómo lo sé? Pues hay 4 cosas Que me hacen entender Que mi hijo Que mi hijo está preparado Y vosotras Y vosotras sois mamás Y papás Y lo miráis ¿Sí? Os lo observáis Una de ellas Es que vuestro niño Coge cosas Las agarra Y se las lleva a la boca Todas me dicen Pues todo lo hace No, bueno Pues ya está Probado Probado Vuestro hijo Esto ya lo tiene superado La otra Es que las lleva a la boca Y hace como Sensación de masticar O algo dentro de la boca Algo ya Va más allá De solo Chupar Pues esta es otra La otra Mi hijo Se sienta por sí solo Por sí solo ¿Qué quiere decir Por sí solo? Por sí solo Quiere decir Que a mi hijo No lo cojo Y lo siento Porque ahí Lo he sentado yo ¿Qué diferencia Entre que lo sientes tú O que se siente por sí solo? Tiene mucha importancia Tiene importancia De saber Dónde tiene la fuerza Su cuerpo Pelvis Espalda ¿Dónde está la fuerza? ¿Por qué? Voy a hacer un poquito De teatrillo Así de pequeñito Es que me encanta Yo era actriz Y me pasé a ser Madre Crianzas naturales Y de vez en cuando Digo Es mejor que no tengo público Pues ya está Vale Vuestro bebé Venía de estar En el suelo Estirado aquí Un día Vuestro bebé Se dio la vuelta Un día Vuestro bebé Empeza a hacer cosas así Y a veces Hasta se arrastra Después del arrastrado Viene a veces Un poquito Que levantan culo O levantan más de aquí Van haciendo Todo esto ¿Qué veis a mí hacerme? Un día Si os apetece Le imitáis Y veréis Qué partes de vuestro cuerpo Cogen tensión Cualas cogen fuerza Hasta que un día Se ponen de lado Primero así En plan diván ¿Sí? Después se empiezan a poner así Ya están más erectos ¿Sí? Y algún día Hacen esto Así Así Pero sí Se ponen de pie ellos solos ¿Qué te está diciendo esto? He cogido fuerza En todas las partes del cuerpo Necesarias para estar sentado ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto Para el baby-lip-willing? Ahora más tarde Hablaremos de los reflejos Que hay en la boca Pero hay un reflejo Que es de extrusión Que te ayuda a sacar cosas fuera Si yo estoy bien sentado No sé si os habéis fijado En los bebés Cuando están bien sentados Bien sentados Están sobre sus esquiones ¿Qué es tú? ¿Sí? La espalda súper recta Dices Uy, yo llevo meditando Tanto tiempo Intento tener Y ellos la hacen Y se quedan aquí tan frescos Pues sí Tienen una Y si pasa cualquier cosa aquí Tienen fuerza Para sacar Al niño que yo he sentado Muchas veces No está sentado Sobre sus esquiones Sino sobre sus nalgas ¿Veis la diferencia De la espalda aquí Y aquí ¿Qué me está diciendo? No hay fuerza Sí, no hay fuerza Y si yo tengo que estornudar ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Sí? Es muy importante Que estén sobre sus esquiones ¿Vale? Además las cervicales Se colocan de forma muy distinta Si estoy sentado Sobre mis espalda Sobre mis esquiones O si no ¿Vale? Las cervicales Se colocan diferentes Y la mandíbula también ¿Sí? Y esto es importante Para ayudar Para bajar No pasa nunca nada Pero Si el día que pasa algo Él se puede ayudar Con más tranquilidad Si tiene la espalda bien recta ¿Vale? Hay madres que me dicen ¡Ay, tú! Pues yo lo he ido sentando Lo he ido sentando Lo he ido sentando Y ahora se sienta Entonces A mí me gusta Que seáis flexibles Es muy importante Que escuchéis mucha información Pero después una se va a casa Y uno se va a casa Y uno se va a casa Y la una Se ponen juntos O el uno solo Y la una sola Y dicen A ver De todo lo que he oído ¿Qué se encaja Con mi manera de hacer? ¿Qué encaja con nuestra familia? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Porque no vamos a ser perfectos Entonces es importante Que ¡No! Pero yo lo paso mal ¿Por qué no come? ¿Por qué la abuela me dice? Porque... Lo he sentado Y está sentado Bueno, pues lo observo Mi hijo cuando lo he sentado Todavía está así ¿Tengo que poner 50 cojines? Quizá no es el momento Ahora lo he ido sentando Lo he ido sentando Lo he ido sentando Y más o menos está aquí Pues quizá puede estar bien ¿Vale? Pero El que se siente por sí solo También te está diciendo Que no solamente Ha crecido su fuerza O tiene más fuerza En los músculos Sino que Interiormente Hay sistemas Que están preparados El digestivo Y el inmunitario ¿Qué tiene que ver Los músculos? Si el cuerpo Va creciendo Si va cogiendo fuerza Y va desarrollándose Como una unidad Y el hecho De que se siente Hay gente Que ha visto Que tiene relación En que su sistema digestivo Y su sistema inmunitario También están preparados Y ahora hablaremos Porque esto es importante Con el Baby Letting Vale, ya tenemos Tres puntos ¿Sí? Y un cuarto punto Un cuarto punto Que nos puede dar señales Es Mi bebé tiene algún diente ¿Sí? Le ha salido Ah, claro Hay manes que me dicen Ah, que al menos Le ha salido los cuatro meses Bueno, no le des nada Todavía Es uno de los puntos De los cuatro Se sienta por sí solo El de los cuatro meses con dientes Seguramente no Pero es otro punto Que te dice Su sistema digestivo Y inmunitario Están listos para empezar ¿Vale? Con estos cuatro puntos Ya podríamos empezar ¿Sí? Y hay otro Que este es un poco menos Menos Como menos fiable Que es Que está interesado Por lo que pasa en la mesa Pero claro Con estos niños Están interesados por todo Porque si estás escribiendo Están interesados con tu boli También se lo comerían el boli Entonces Es importante Porque si tu hijo Se sienta en tu falda Y no toca nada de la comida Bueno, esto Es una señal de que no Pero que se tire encima la mesa A los tres meses No significa que esté preparado Se tirará encima de muchas cosas A lo mejor un niño de tres meses Tres meses no Pero un niño de cinco ¿Vale? Es observar Cuando todo esto está unido Estos cuatro puntos Nos dice Sistema inmunitario digestivo Listo ¿Por qué esto está tan importante? Porque Como hemos dicho Hasta ahora Tomaba el pecho vuestro bebé Y su sistema digestivo Esto lo lleva súper bien Está diseñado para esto ¿Sí? Tiene que pasar un tiempo Para que el sistema digestivo Este diseñado O vaya creciendo Y desarrollándose Para otra cosa Para otros alimentos Y esto pasa Más o menos A los seis meses Más o menos Hay niños que salen a los ocho Sí, es muy importante saberlo Por eso os digo estos cuatro puntos Yo no observo No, mi hijo en los seis Veo que no Pues no pasa en res Ah, pero es que si no empiezo Si la madre Porque vivimos en esta especialidad Se tiene que poner a trabajar Y son muchas horas Y es otro tema Lo hablamos Pero si la madre está en casa Y puede Hay niños que a los seis meses No están preparados Y me espero hasta que lo esté ¿Vale? Hasta los ocho A lo que haga falta Vale, tenemos estos cuatro puntos Y tenemos el sistema digestivo Inmunitario preparado ¿Inmunitario por qué? Porque hasta ahora Yo tomaba leche materna Que además Está mogollendo anticuerpos Está bueno Está esterilizada Ciento mil veces ¿No? Viene todo perfecto Y de golpe Me entran otras cosas Que aunque las compre ecológicas Y las haga el vapor Y no sé qué Tiene algún otro tipo De complementos ¿No? Y esto Vuestro sistema inmunitario Tiene que estar preparado Los bebés que empiezan Muy pronto a comer Que no están preparados ¿Qué les puede pasar? A veces tienen más Más restrenimiento Al contrario A veces más diarreas A veces se constipan más No serán patologías Super graves Pero su sistema inmunitario Va un poco Un poco estresado ¿Sí? Porque están entrando Cosas extrañas nuevas Que no está preparado Para hacer frente Ni más ni menos Será muy grave Mi hijo Tu hijo cumplirá Los 18 Feliz como de estos Se comerá también Su bocata De no sé qué Pero durante unas semanas Unos meses Irá un poquito más Arrepentir Entonces Si puedes esperar Te esperas Si hay gente que dice Yo no puedo esperar Bueno pues si no puedes esperar Y tu núcleo familiar No puede Pues está bien Pero que sepas Que tu bebé está yendo Un poquito más rápido De lo que necesitaría Que no es más grave que esto Pero está bien saberlo ¿Vale? Vale Tenemos los cuatro puntos ¿Cómo has visto que te la cuenta con eso Tu bebé está muy alterado? Depende del bebé Hay bebés que tendrán restreñimiento Otros que cogerán muchos constipados De golpe decías Mi bebé nunca había cogido nada Y digo Muchos constipados O otras cosas Pueden ser mil Le salen unos granitos aquí Nada de alergias Pero su cuerpo puede reaccionar Diciendo Mi sistema inmunitario está sobrecargado ¿Vale? O mi sistema digestivo Entonces las diarreas O los restreñimientos Pero Esto por ejemplo Si haces Si un hombre haces comida Y ellos no a la corte Sí No se da este problema Para que no hay niños Y ya son un poco bajos Bueno Son más mayores Pero Lo que te hace Era los seis meses Y puedo decir Que hasta los nueve No comieron Sí Entonces La niña la sentía antes Porque ella es 160 Pero el niño no Pero entiendo que Bueno No debería estar preparada Sí que Sí Igual ella comía antes Pero comer comer Igual Si a ellos mismos Ya comieron Sí, sí, sí No, no Comer comer Mi niño Que ahora justo Ha hecho un año Diría que ha empezado ahora Lo que en nuestra sociedad Decimos comer comer Pues los niños Al año Decaron de comer O sea A los viernes Me comían más que yo Y al año Frenando No comen Pero También es normal Porque un niño Mirar un niño Que el más pequeñito Está por allí ¿Cuándo tiene el tuyo? Vale Mirar un niño de tres meses Y mirar un niño de un año El cambio Que tienen que hacer En cambio De un año a dos Siguen creciendo Pero no tanto El esfuerzo físico Que tienen que hacer De no hago nada Estoy paradito A Empiezo a arrastrar Me doy la vuelta Me arrastro Gateo Me levanto Es Claro Gastan muchísimo Entre que crezco Y tengo que hacer Todas estas cosas Extraordinarias Gastan mucho Entonces hay niños Que comen más Claro Los que son de pecho Como no lo medimos No lo vemos Entonces van comiendo Van comiendo Van comiendo Y al año Normalmente dices Ay El mío había empezado a comer Así en plan Babylet winning más A los once meses Y al año paró Sí Porque ya pasa Es que tiene que pasar ¿Sí? Pero si tú les dejas Un niño Un niño sano Nunca pasará hambre Nunca Sobre todo si tiene Comida al alcance Nunca Porque sabe Que es lo que le hace Estar bien Si es un niño Con una patología O que no está bien No es otra cosa Pero no me ha sana Nunca No os preocupéis Es que se ha comido Hoy y esta mañana Además yo no siempre Como lo mismo Yo hay días Que tengo mucho hambre Y hay días Que tengo menos hambre Hay días Que me apetece Mucho más el dulce Y otros días Más el salado Entonces Y a veces Me apetece mucho pasta Y otros días Hacemos pasta Y no me apetece En cambio pienso Uy Si hubiésemos hecho Una ensalada Me hubiese comido ¿Por qué los niños Siempre tienen que comer La misma cantidad De lo que hay en la mesa? Nosotros variamos Entonces es como no Es un poco extraño Decirles que ellos no pueden Más cuando ellos A demanda Con el pecho Han controlado todo El ritmo La velocidad La cantidad El que La leche materna Va cambiando de gusto Según lo que la madre ha comido Puede ser Que a un bebé El gusto del alcachofa Le encante Ese día Se ponga las botas Y al día siguiente No sé Sea un gusto Más de espárragos Y come un poco menos Pero como esto No lo podemos medir Pero claro Cuando tenemos el plato Sí Entonces no Que ayer te comiste Así de acachofas Hoy te tienes que comer Así de espárragos Pues a lo mejor El gusto del espárragos No te gusta tanto ¿Y qué pasa? Ah, es que le tiene que gustar De todo a mi hijo ¿A ti te gusta de todo? Ah, porque Claro, ¿no? Es como al niño Le gustará lo que le guste Y hay veces Que te muestran Que algo no les gusta Según nosotros Ay, el aguacate No le gusta Porque si lo he puesto Y no lo ha tocado Y a lo mejor Es que es la primera vez Que un aguacate Es verde Lo ha tocado Un poco así Vegajoso Y no lo ha querido tocar Pero si repites Al siguiente día Ay, esta textura Ya la toqué Hace unos días Ya no es tan extraña Y después Esto le pasó a mi hija Ahora Agarra del aguacate Porque es que se comería La piel y todo Y el hueso Si pudiera Y es bueno Eso así, no Pero el primer día Fue como Cualquier persona Si ha dicho No le gusta Ya está No le pongo más No, ir ofreciendo Los niños Viven el ahora Y lo que ha pasado ahora Es ahora Pero lo que pasa mañana Es mañana Y pasado mañana Pasado mañana No quedan con las historias De Me acuerdo del aguacate Y no me gustó ¿Sí? Se quedan con las cosas Que les traumatizan mucho Te tienes que comer el aguacate Porque te lo digo yo Te vas a comer Medio aguacate Pam, pam, pam Ese aguacate Se le queda agarrabao Y el próximo día Que aparece un aguacate Ya lo ve por todos los... ¿Sí? Pero si el aguacate estaba allí Y el aguacate No se le ha lanzado encima No, no hay más ¿Vale? De acuerdo Hemos hecho los cuatro puntos Que estaba preparado Lo que ella decía De no comer Este es el punto Que os vamos a decir Según nuestra sociedad Comer Significa Ingerir ¿Sí? Me pongo algo en la boca Y esto es comer ¿Sí? Según un niño Que empieza a descubrir Comer es probar Y probar es probar En todos los sentidos Voy a probar esto Esto es un trozo de No sé De brócoli Y lo voy a probar En todos los sentidos ¿Vuela el brócoli? ¡Onda! Pues sí, también vuela Y que el brócoli Se chafa Contra la mesa Se chafa ¿Hace ruido el brócoli? No hace ruido No hace ruido el brócoli No dice nada esto A ver ¿Quién es sabor a algo? Y se desmenuza Esto para ellos es comer Porque comer Es como para ellos todo Jugar Andar Gatear Es explorar Entonces la comida Que no la han visto nunca Que no la han tocado nunca La tendrán Antes de tener una buena relación Con este trozo de brócoli Tendrán que descubrir Todo lo que se puede hacer con él ¿Sí? Vosotros os imagináis Que os invito a mi casa Os ato a la silla Os ato las manos Y os pongo una cinta en la boca Ay, en los ojos Y os voy poniendo cosas en la boca Que no habéis probado nunca Nunca Cosas yaciscosas Mira, en un país que yo estuve Comía unos gusanos Que son así gorditos Se los ponía en la boca Y al petarlos Se ve que sale como un aceite Que es dulzón Y os voy poniendo eso en la boca ¿Cuántas veces volveríais a mi casa? Ah, claro, al bebé Tú No, es que la zanahoria es muy buena El bebé ha comido leche La zanahoria ¿Qué le cuentas de la zanahoria? Que viene del huerto Que ha hecho el abuelo Que encima es ecológica El bebé todo esto no lo sabe ¿Sí? Entonces No dejarle que pruebe Es no dejarle que tenga confianza Si en cambio os invito a mi casa Os digo Mira Estos son unos gusanos Pero los hemos hecho así Y tú los puedes ver Los puedes tocar El primer día seguramente No los comerás Pues vienes otro día Otro día Otro día A lo mejor al cinto dices Está dulce Dices que está dulce Ay Y los más atrevidos dirán Yo lo voy a cortar un poquito Y probaré el líquido ¿No? Pero Si te he dejado explorar con él Si no No pasará esto ¿Vale? Entonces Su manera de comer Es lo que has dicho tú Probarán Tocarán Picarán Harán ¿No? Sonajero Ay esto suena No suena A ver A ver la reacción que tiene mi madre Cuando tiro el brócoli volando Porque es divertidísimo Yo tiro cosas Y mi madre hace ¡Ahhh! A ver otra vez ¡Ahhh! Y tú es como ¡Wow! Esto es espectacular Y a ver si tiro el plato entero ¿Qué va a hacer? Porque esto todavía será mejor ¿No? Entonces No lo hacen Ni para enfadarte Ni para ensuciar Para ellos Explorar es ver Qué pasa en la vida con las cosas Para ellos Tirar un cristal al suelo No es romper la taza de la abuela O tatarabuela Que a ti Es ¿Qué ruido hace? ¿Qué pasa con esto? Están descubriendo el mundo Es todo el laboratorio ¿Vale? Y la comida también Entonces los primeros meses Se pasarán prácticamente Probándolo Hasta que un día Fue una fiesta Y dicen ¡Uy! Este juguete Sabe de maravilla ¡Uy! Esto que me ha puesto mi madre aquí ¿Sí? Con lo que estoy jugando en la mesa ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico que está tú! ¡Uy! Pues no lo voy a tirar Y me lo como ¿Sí? O este Esto No a mí no me gusta esta cosa rara Fuera ¿Vale? Entonces los primeros meses Hacen esto Probad Al principio lo que harán Veréis que se lo pone la boca Cortan Con las encías Si no tienen dientes O si tienen uno Y lo pueden tirar Es que se pone la boca Pero no se lo traga ¿Eh? Lo tira Sí Pero es que Pero tienes que tragar El niño No se lo va a tragar O la niña No se lo va a tragar Hasta que conozca muy bien esto ¿Sí? Y hasta que su Coordinación bucal Haya cambiado Y para cambiar Porque tiene que cambiar Su coordinación bucal Porque hasta ahora El niño mamaba Yo lo hago muy mal En internet hay unos vídeos fantásticos Si esto es el paladar del bebé El pezón entra Y con la lengua Yo es que no lo hago muy bien Hacen como un miento así ¿Vale? Que van apretando Y va saliendo la leche Claro Una zanahoria así No, ¿eh? La lengua tiene que cambiar Claro Pero esto Es algo Que él tendrá que descubrir ¿Sí? Entonces se pondrá cosa en la boca Y Así Como que no va ¿Qué tengo que hacer? La coordinación De las mandíbulas De mis mejillas Y de mi lengua Tiene que cambiar por completo Y necesitará unos días Para hacerlo ¿Sí? Podéis comprender que Es como si a vosotros De golpe y porrazo Ahora cuando habléis A partir de ahora Os pondré una zapatilla Una zapatilla sin la boca No podéis hablar Pero si practicáis mucho Mucho, mucho, mucho Cambiaréis vuestra coordinación Y podréis Es lo que le pasa a él O a ella Tenía una coordinación determinada Y de golpe y porrazo Tiene que cambiar Esto Y las mejillas Y las mandíbulas Y tardará un tiempo Entonces No se tragará nada Hasta que todo esto Este controlado ¿Vale? Y tampoco cambiará nada Hasta que sus reflojos Los tenga bien asegurados Los reflojos Los hablo al final ¿Vale? Entonces Mi niño o mi niña Juegan No juegan Exploran la comida Descubren los alimentos Su forma Su color Lo que les pasa Y Empiezo a ver Qué pasa con mi boca También La coordinación Manual Ocular y bucal ¿Sí? A ver Si esto es un brócoli así Llegará antes Que si es una zanahoria Que tengo que ir más cerca ¿Sí? Todo tendrá que ver Las coordinaciones que hago Si me meto un trozo grande Es que si me meto unos trozos Y se quedará así un rato Y tú Pero sácalo Sácalo Tranquilo Esta Necesitan procesar Y dos no sacarán Así no se puede comer Mamá Esto es terrible Tanto Pero tienen que probar ellos Son ellos los que tienen que ponerse muchas cosas en la boca O pocas Y ir viendo qué cantidad Pueden tener o no Porque a mí me pasa Que a veces Por ejemplo Con la judía verde Con la judía verde La muerde un poco Pero no acaba de De tragarla Ni de sacarla Y creo que Estoy yo también Creando un círculo vicioso Sacándole la judía de la boca Y creo que Con el círculo vicioso Que diga Tengo paciencia ya Aunque sea que lo vomite Bueno a su manera De sacarlo Pero como que se queda así Y ya me ha agoniado Y sacarle Y entonces yo creo Que le estoy retrasando De que él mismo Saca la judía de la boca Como nos da un poco de cosa Lo que has hecho El dedo en garra Yo siempre digo Nunca hagáis el dedo en garra El dedo en garra Fuera El dedo en garra Esto para las águilas ¿Sí? No lo hagáis Porque además Ellos están descubriendo Si le pongo algo La judía Que después te diré Quizá la judía verde No es lo mejor ¿Vale? Porque veis que tiene Es como dura Los hilos son duros Y la piel también Es muy difícil de deshacer ¿Vale? Entonces quizá no sería lo más De esto Pero bueno Se lo pone en la boca Él está probando La lengua Nunca han sacado nada Porque La lengua hacía esto Pero si antes de que Tenga tiempo de reaccionar Y aprender a cómo Lo saco A lo mejor tengo que hacer Con los labios Ya me lo han sacado Ah, vale Vale Ya he aprendido Cuando tengo que con la boca Tengo que mirar a mi madre Y hacerle así Ah, así salen las cosas Ah, vale Y entonces Aprenden algo Que no es lo que tenían Que aprender Que lo que es O sea, aprenden La dependencia De que tú se lo saques Claro Claro Y el niño ahí Venga A lo mejor hay un momento Que te mira como en plan Y al final Y al final dices No lo estás pasando bien Tú con toda la tranquilidad Del mundo, eh No lo estás pasando bien Y miras y ves que tiene El trozo de pal enganchado Y dices Ay, cuando a mí me pasa Yo, adulto Yo necesito ponerme el dedo Porque no lo puedo sacar yo Entonces en ese caso Le puedes decir Y le dices Te voy a poner el dedo ¿Quieres? ¿Vale? Porque tienes una cosa Enganchada en el palar Que te está molestando Entonces ya Como ve que hay todo este proceso La próxima vez Que tenga algo en la boca Si no ve a la mamá cerca Diciéndole Sabrá que no está viniendo Pero si cada vez Que tengo algo en la boca Sin yo decir nada Aparece una mano ¡Uh! Un dedo en garra ¡Tatán, tatán! ¡Oh! Ah, mira Así salen Entonces es importante Que lo pares Como ahora está acostumbrado Ya sabes lo que pasará, ¿no? Ahora habrá el momento de Claro, de nada me toca Tener el trabajo a mí A ti Te mirará A la serpática A veces tocar No hay que ello Te mirará en plan Dedo garra Dedo garra ¿Dónde estás? Y tú será como No, mira O sea, si lo explicas Dices, mira Yo no te ayudaré más ahora, ¿vale? Porque tú lo puedes hacer solo Y ya está Entonces él aprenderá Tratará unos días Y después ya, ¡pam! ¿Vale? Y a mí, a mí, perdón Mira que me ha pasado Que viene así Pero yo al principio Se lo hacía Ahora no lo dejo Y él ya tiene Tiene 8 meses Pero tiene 6 días ¿No? Vale Muerde Y me di cuenta Que a veces no lo chico Que lo pico a tragar Y de ¡Pah! Claro Este es otro tema Vamos a hablar de la... Sí, sí, no Atragantar, atragantar, atragantar Está bien, está bien Sí, sí No es ahogar Que es diferente Está muy bien Mira, si queréis Paso a esto Quería hacer una... Pasamos a esto Que me lo has preguntado Después vuelvo a lo que yo iba Hay una diferencia muy grande Entre atragantarse ¿Sí? Y ahogarse Cuando uno se ahoga No hay aire ¿Vale? Y me pasaría algo Si no hacéis algo al respeto Y esto me puede pasar En el parque con una piedra Con una... Con una bellota Le puede pasar con la rueda De un coche Le puede pasar en cualquier momento Con la rueda pequeña No, la rueda grande No le pasa Esto es ahogarse Y esto lo veréis Porque el niño No hace ruido Se hace... Ahí hay ruido Pero no hace ruido Y parece que cambia un poco de color Ahí, primeros auxilios ¿Vale? Pero primeros auxilios En cualquier cosa No tiene nada que ver Con el baby let winning Esto me puede pasar Voy a casa de la abuela A la abuela se le cayó el pendiente En el lavabo no lo vio Y se ha metido el pendiente De la abuela en la boca ¿Vale? Entonces tengo que saber Qué hacer a este respecto Y lo otro es atragantarse Y atragantarse Tiene que pasar Y pasará ¿Por qué? Por lo que hemos dicho de la lengua Cambia Y es como cuando mi niño Empieza No sé A andar ¿Sí? Ha estado gateando Unos meses Y de golpe un día Se pone de pie Se pone de pie Y se cae Y entonces Y dije No, como se cae Nunca más andará mi hijo Y lo voy a hacer gatear toda la vida ¿Es que no? ¿Por qué se ha caído? Porque sus articulaciones Y los músculos Van a funcionar de forma distinta Y tiene que entender Todo su cuerpo ¿Cómo funciona esto? A ver, a ver ¿Cómo iba? Si pongo así A ver, a ver Así Así ¿Sí? Tiene que entender Cómo funcionan las articulaciones De forma distinta A cuando gateaban ¿Sí? Pues si esto lo entendemos Muy claramente Y no le decimos a nuestro hijo Que no va a andar Y que va a gatear A partir de ahora Porque no quiero que se caiga Sabemos que se va a caer Varias veces Y que cuando empiece a correr Volverá Y que se tropezará Porque está aprendiendo Cómo funcionan las cosas Lo mismo aquí Tiene que aprender Cómo funciona lo que hay aquí dentro Entonces se atragantará Que atragantarse no es más Que la lengua Sal de medios lengua Ah no Que la lengua está dentro La puedo sacar fuera Pues entonces la comida quizá Sí, tiene que aprender Y entonces habrá No adragantamientos De los que se queda algo dentro No, habrá el Yo decía que parecían Mi niña cuando lo hacía Me parecía como una avestruz ¿Sabéis? No sé si la avestruz Que hacen como Porque hacía este ruido Pues nada Yo con toda tranquilidad Y espero Ahora Si cuando llevo ya mucho rato Esperando Que mucho rato puede ser Cinco minutos Pues a lo mejor no A lo mejor hay algo Como una judía Que es muy dura Y a lo mejor se ha quedado Dentro y fuera La otra cosa que pasa A veces es la naranja O la mandarina Que se lo meten Chupan todo el líquido Y a veces se sacan Lo que es la piel Pero a veces no Y se queda Un poquito de piel En lo que sería arriba la lengua Y el otro como dentro del cuello Y no va ni para adelante Ni para atrás Ni para adelante Ni para atrás Quizá le tengo que ayudar Quizá ¿Sí? Pero estos atragantamientos Tienen que pasar Porque si no nos habla Como funciona Su cavidad bucal A mí me ha pasado Que me he encontrado Con mamás Que habían hecho papillas Por equis razones Y que a los dos años Dicen Bueno, ahora ya quiero parar De hacer papillas O purés O como queréis llamar Y dices Que no le puedo dar nada De todo a mi hijo O a mi hija Es que se lo doy Es que se lo doy Y es que se atraganta Se pone Es que no sabe Y lo pasan Muy mal A mí me pasó esto A tu pregunta ¿Vale? Es importante que descubran Cómo funciona Porque dentro de la boca Hay unos reflejos ¿Vale? Y estos reflejos Tienen que saber Cómo funcionan Si no saben Cómo funcionan Estos reflejos Podemos postergar Un problema ¿Vale? O lo podemos hacer durar más O incluso que se quede ¿Vale? Con lo que tú me dices Un niño que no tiene pinza No le podemos poner besante Porque, bueno Estará muy bien Lo chafaré Pero no lo podré coger Un niño necesita coger Necesita agarrar Bueno, lo habéis visto Cuando le dais el dedo Os coge No os coge Os coge Necesitan coger las cosas Por lo tanto El alimento como más largo O manera de agarre Tenga mejor ¿Vale? Entonces Lo que estás haciendo Con algo grande Que estoy haciendo Que el niño lo pueda coger Por sí solo Que se lo pueda llevar Por la boca Que se lo pueda llevar Por la boca Y que empiece a entender Qué cantidad Tengo yo Que meterme en la boca Que me cabe Y yo puedo gestionar Si se lo hago yo pequeño Le estoy haciendo un trabajo Que a lo mejor además No está bien hecho Yo fui a una casa De una amiga Y me dijo Mira, yo también hago Baby Dwinging Y había un trozo de pan Así cuadrado Con jamón Que le había puesto Cortado todo Todo, todo Como cuadritos Muy pequeñitos ¿Sabes? Así Dice Mira Y ahí lo coge Hay una parte De Baby Dwinging Que es que el niño Se lo coge Pero hay una parte Que no El niño no está aprendiendo A gestionar Cuánta cantidad Qué cantidad Debo meterme en la boca No, al contrario Grande y después pequeño Va con su desarrollo De motricidad Fina Primero grande Porque no tiene motricidad Y a medida que se van Haciendo grandes Ellos te pedirán Más pequeño Pero es fácil Vosotros hacéis grande Y un día Y un día pasará Como me ha pasado Con mi hija Que cogió una galleta Fantástica Que había hecho Os pasaré en el vídeo Después Y la empezó a desmanuzar En la mesa Y yo Haciendo la galleta Sin azúcar Así toda sana Y cuando estuvo toda Empecé a coger los trocitos ¿Qué me dice? Mamá Que estoy preparada Para trocitos O otra cosa que me hacía Cogía la zanahoria grande Yo que se la hacía Y se la ponía en la boca Y ya Esto de sacar la comida Ya la había practicado ella Y cuando la había tirado Toda la zanahoria a trocitos Mamá Que estoy lista Podéis ir siempre por detrás Así seguro que no os adelantáis Y esto de cogerlo Porque es que me he escuchado Que si no Cuando no se empiece Lo cogen Y aprenden a abrir la mano Exacto Abrir la mano O le sale por al lado Se chupan Esto sobre todo con el cereal Por ejemplo Pero eso es más adelante No, no Cuando son pequeñitos Por ejemplo ¿Cómo le das arroz? ¿Cómo le voy a dar arroz? A mi viejo Sin pasarlo por un pasapurés ¿Cómo se lo doy? Se hierve mucho 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 Y hacéis eso Que a la mayoría de nosotros No nos gusta Que es el arroz pasado Está quedado pasado Perfecto Porque esta masa de arroz Ellos sí que la pueden coger Porque es muy pegajosa O por aquí O se manchan O abren O por así Y pueden chuparlo Así es como le darás el cerrar La quinoa Todo lo que no tenga gluten Al principio Pero poquito tiempo Una semanita o dos De los no gluten Y después gluten directamente Sobre todo si seguís dando el pecho Porque le va a proteger A cualquier cosa Que podría te hubiera de reacción ¿Vale? Entonces hacemos esto Primero siempre grande Para que lo puedan coger Y poco a poco Según su edad Lo iremos haciendo más pequeño Pero esto lo veréis ellos Por su habilidad No, no, no Cualquier cosa Cualquier cosa Yo personalmente aconsejo Al principio Todo un poco cocido ¿Sí? La zanahoria Un poco al vapor Es más blandito Y además El sistema digestivo Es más fácil de digerir ¿Pero en la carne Y cómo se la da? Cocida ¿Dónde? En tiras Bueno ¿Qué le das? Pollo No puedes dar la pata Y que se coja el pollo Claro Mira, muchos niños Muchos niños Si les das la pata Yo no como carne en casa Pero yo he estado Con gente que come carne He estado con niños Cogen la pata de pollo ¿Sí? Se cogen un trozo largo O sea, un trocito Y chupan Y luego lo tiran ¿Qué es lo que han hecho? Han chupado el líquido ¿Qué es el líquido? La sangre Es el hierro Se han comido todo el hierro Y han sacado la parte de la proteína Que no querían Ya está No pasa nada No pasa nada Será que no lo necesitan ¿Sí? Tienes que confiar En que vuestro hijo Sabe lo que necesita comer Los adultos Estamos muy adulterados Adulterados quiere decir Que ya tengo hambre Y no sabes Que quieres ¿No? Y comes un poco de esto Y un poco de... Ellos todavía Están en la fase De cómo lo que necesito ¿Vale? Si tú le pones pollo Y no coge A lo mejor es que no necesitas E de apoyo ¿Vale? Y se cogerá la verdura Que le has puesto al lado Y a otro día será al revés Por eso siempre está bien Que le pongáis Un poquito de variedad Ahora lo explicaremos ¿Vale? Pero ha quedado claro Como se lo presento al principio Trozos largos El arroz O cualquier cereal Que esté bien pasado Sí Y algo de proteína La presentación Típica para un bebé ¿Cómo sería? Una mesa Muy poca cantidad Muy poca cantidad Y todavía menos poca cantidad De lo que para vosotros es poca Muy poca ¿Vale? Por varias razones Una Porque cuando hay muchas cosas Los bebés Se alteran ¿Sí? Es demasiada información visual Y no van a estar Por lo que tienen que estar Esta es una La otra Porque veréis que muchas cosas Saltan al principio Es una pérdida de comida Que no hace falta ¿Vale? Y la tercera Porque si pones mucha cantidad De todo A lo mejor se fijan en una cosa Y no ve el resto Entonces podemos poco Por ejemplo Un trozo de zanahoria Un trozo de brócoli Un montoncito Por ejemplo de arroz Y algo de proteína Muy poquito de cada ¿Qué resulta? Que vuestro hijo Pilla el brócoli O vuestra hija Y se lo come O hace lo que sea Y ya no queda brócoli comible Y se queda como Pues le pongo un trozo más Lo que yo hacía Tenía un plato A no a su alcance Más lejos Con más de cada cosa Que la zanahoria salía volando Que la zanahoria La había hecho y remete Le ponía otro trozo De esa cosa Que se había comido Porque puede ser Que por lo que sea Ese día Se centra en eso Estoy hablando De muy al principio ¿Cómo hacerlo al principio? Al principio O el arroz Lo esparce todo Por la mesa Por el pelo Está así Todo roceado Bueno Y ya no me queda arroz ¿Dónde hay más arroz? Pues le pongo un poco más de arroz Y te lo pongo A ti Y se lo pongo a él Pues un poco más de arroz ¿Vale? Claro Hay gente que me dice Hombre Pero estar haciendo Marranadas Guarrerías siempre No Si tú no las haces En la mesa Porque tu bebé Te mira a ti Pero al principio Está descubriendo Y experimentando Y va a tener que pasar por esto Pero es muy rápido Divertiros Y coger la cámara Ahora cuando cojo la cámara También os digo Nunca dejéis a vuestro bebé solo Ahora hay que para esto ¿Vale? Porque es muy corto Cuando lo estás viviendo Dices ¿Corto? Llevo ya una semana y media Pero pensar Que la vida de vuestro bebé O bebé Que será muy muy larga Es muy corto ¿Y los otros Tienen los alimentos Para los ingredientes? ¿O sea, son lo que comes? Lo que tú comes Lo que tú comes ¿Y hace dos horarios? Cuando yo como Pues se sienta conmigo Y Exacto Lo que tú comes Y yo se me decía Lo que tú comes Lo que tú comes Hasta que un padre Me miraba así Desde mejor así Digo bueno ¿Qué come usted? ¿Un huevo frito? Es que Un huevo frito Pues un huevo frito no 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 empezaremos por los fritos Empezaremos por lo que tú comes Sano Y sano se refiere A cualquier tipo de cosa Verdura Fruta Cereal Cosas así Hechas al vapor El arroz Cocido Muy 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 Cocido Muy muy pasado La pasta pasada ¿Sí? Tenía una amiga italiana Que decía ¿Cómo voy a empezar con mi niño? Con la pasta pasada Digo sí chica Con la pasta pasada Tu niño Tú no Pero él sí Pero es que no puedo introducir A un italiano Es que Tiene que estar pasado Al principio Al principio ¿Vale? Es importante Y tus horarios Mi desayuno Mi comida Y mi cena Es que yo ceno A las 9 de la noche Mi niño está durmiendo Bueno Pues o no lo hace Que no pasa res O que sientas con él A las 6 de la tarde Y te pones una zanahorita Tú al lado Y comes Ya está No es más importante que esto Al principio Los horarios que los hagáis No son tan importantes Porque están descubriendo Están ¿Sí? Está bien que entre una rutina Que entiendan Que cuando tú estés en mesa El también está en mesa O ella también está en mesa ¿Vale? Que vean lo que tú haces Esto es muy importante Por eso Cosas a tener en cuenta Muy muy importantes Antes de comer Le ofrezco el pecho Aquí sí Que me desdigo Con la parte más médica Siempre el pecho Por lo que hemos dicho antes Antes Siempre Porque Si tu bebé tiene hambre Y le sientas en la trona Por mucho que le hayas hecho Una paella valenciana Si tiene hambre ¿Qué va a hacer? Llorar Porque él sabe Que cuando tiene hambre Lo que quiere es teca No ha entendido todavía Que esto es comida Primero pecho Y cuando se despecho Y listo para la aventura Entonces lo sientas en la trona ¿Vale? En trona O si comes en una mesa Bajita en el suelo O donde sea ¿Vale? Esto muy importante Primero pecho Después Siempre tenemos que estar presentes Siempre Ah, es que hay gente que dice Mi niño come solo ¿Puedo aprovechar para pegar platos? ¿Hacer un mail? ¿La ropa? No Porque nunca va a pasar nada Pero si el día que te vas a hacer un mail O te vas a colgar la ropa Puede pasar algo Siempre presentes delante de ellos ¿Vale? Para que no pase nada Están seguros Hasta que uno tenga tres o cuatro años Yo allí con ellos Por varias razones Para su seguridad Y Porque si no ve Cómo se tiene que comer Y cómo se tiene que estar la masa A la mesa ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender? Que la cuchara sirve para coger sopa Si no hay nadie que coma sopa delante de mí Es muy importante Y hay gente que me dice No Pero después cuando comemos Ya nos andamos con nosotros Pero no es lo mismo Practicar al mismo momento Que está ocurriendo ¿Vale? Entonces Yo me siento siempre con la mesa con él Yo La abuela El tío El padre Quien sea Un adulto Con el bebé Y que coma El adulto Si puede ser ¿Vale? Hay que vea Que hago con todas estas cosas Que me habéis puesto delante El bebé siempre tiene que estar sentado Siempre Nunca tumbado Es que si no tumbo Traga más Quizá traga más Pero esto no es comer Estamos hablando de comer Y no de tragar ¿Vale? Y con cosas enteras Nunca, nunca Maxicosis Estas cosas que a veces he visto Nunca ¿Vale? Siempre bien sentado ¿Qué más? ¿Qué más? Así Pensemos que cuando hay un niño en la mesa Hay otro comensal Si tú invitas a tu amigo Que hace tres meses que no lo ves a comer ¿Verdad? Que no te podrás hablar con tu pareja Ignorarás al amigo allí que has invitado ¿Verdad? Que estará en la conversación Será parte de la mesa el bebé también ¡Ay! Pero es que siempre está Obviamente Los adultos tenemos que hablar de vez en cuando Pero no toda la comida Porque si no es como si no existiera ¿Sí? Estamos todos juntos Y le incluimos en la mesa Por lo tanto El televisor Mejor que no ¿Sí? Lo digo porque si no También hay niños Que están haciendo babylet winning Y están cogiendo cosas Mirando una imagen Súper interesante Súper no sé qué No están al caso de su cuerpo ¿Vale? Se apagan ciertos sistemas No hay teles Estamos todos Y un ambiente tranquilo Mejor que en la mesa No salga el tema ese de Bueno Los platos Chico Hace Tensión en la mesa Hablar de los platos Y de cualquier cosa de tensión Fuera de la mesa Para vuestra digestión También está muy bien esto Y para el bebé Porque está empezando a hacer algo Que no haya tensión en la mesa ¿Vale? Pensad Ahora no os voy a mentir Va a haber caos en casa En la mesa Pero bueno Como hay caos en toda la casa ¿No? En la mesa habrá Habrá un tiempo Significa que habrá Se ensuciará más Ahora es perfecto Porque es verano Yo lo pongo sin nada Allí está él El otro día Con sopa de ¿Cómo os digo eso? Ay No me saldrá Me sale en inglés No me sale en inglés Bit root Bit root Remolacha Sopa de remolacha Me imaginaros Estaba rojo Estaba guapísimo Así parecía Un torero Así va Pero no pasa nada No les queda ni una mancha Tú lo pones en la ducha Quedó Como el primer día Bueno Más grande Pero como el primer día ¿Vale? Entonces ahora en verano No os preocupéis No ponéis ropa Y cuando sea invierno Estas cosas que les tapan del todo Ya está O tener una camiseta Que sea para comer Al principio habrá caos Se ensuciarán Y os ensuciarán ¿Sí? Se ensuciarán Y ensuciarán alrededor Pero es muy rápido Pero es muy rápido Pasa en un mes Y ahora empiezan a ensuciar Dices Ay Que no le habíamos echado la foto Con el plato así en la cara Ay ¿No? Pensad que pasa rápido Esta fase Entonces yo tenía una amiga en Inglaterra Que me dice Y lo quiero hacer Pero claro Tenemos moqueta en todos los lados Pues un hule Antes de comer En lugar del hule en la mesa Poner un hule en el suelo Y la trona Además todo lo que cae Se lo vuelve a poner Porque está en el hule Cuando acaba de comer Fuera trona Fuera una ula Lo lavo y ya está ¿Vale? Hay soluciones para todo ¿Sí? Bueno Eso también depende del niño Sí, depende del niño Depende del niño No Ahora hablaremos del plato Espera, respondo ahí Y voy para ti Esto tiene razón Puede ser que sigan Pero la parte La parte de quedarse Estudios totalmente Sin tener la conciencia O sea Porque se cae casi Es rápida Después hay niños Que pueden ser Que hayan disfrutado Y quede un poco más Pero Lo único que yo puedo decir Es que observando Todos los niños que he seguido De seguimiento Que hace tiempo Y han sido muchos Se ensucian Se ensucian Se ensucian Pero Aprenden a comer Con la cuchara Con el tenedor De su plato Servirse Mucho, mucho, mucho Antes Que a los niños Que les ha sido dado la papilla Ni más ni menos Porque no han practicado No porque sean niños Ni esto ni otro Si yo no practico Yo no aprendo Entonces Tú me has estado dando A mí con la cuchara Hasta al año y medio O a los dos Y me dices Ahora coge tú la cuchara Y sí que la sé coger Porque tengo ya habilidad Pero esto Como que me Y muchas veces No solo me cuesta Sino que no lo quiero hacer ¿Sí? Aparece la edad De Sí que lo puedo hacer Mira mamá Hago una Y mamá Ay que bien Ya come solo Pero sabes Lo que tú hacías Me he acostumbrado Y me va muy bien Me das Y no quieren comer solos ¿Vale? Al baby let winning Esto normalmente no le pasa Le puede pasar Cuando son A mi hija por ejemplo A los dos años Un poquito menos Me dijo un día ¿Me lo das tú? Que me quedé así A cuadros ¿Eh? Yo Y claro Ni me salía Digo yo Esto como Era rarísimo Bueno Puede ser varios factores Sabéis que hacen esto Los niños para adelante Para atrás Y hay un momento Que necesitan sentirse Otra vez pequeñitos Pero sentirse pequeñitos Con lo que le pongo A los zapatos Sí porque se lo había hecho Pero con esto Me lo pidió También estaba embarazada Iba a tener un bebé Pueden ser mil cosas Bueno pues se lo das Pero rápidamente No quieren Se lo das dos veces Y dicen Vale vale Continúo yo Porque no le gusta Ni tu ritmo Ni tu cantidad Ni que Y a lo mejor Quieren que le des Y tú estás charlando O estás Voy más rápido yo solo En cambio Los que les han sido dados Muchas veces Les da igual que vayas lento Que charles Esperan ¿Vale? Esto es lo que yo tengo comprobado Que mucho antes Cogen la autonomía Bueno mucho antes Desde el día que empiezas Con lo que me habían dicho Del plato Yo a mi niña Decidí no ponerle plato Por esto Porque el plato era Desde una ventana Al plato Un partido volante Era de todo el plato Entonces pensé Lavo yo la mesa Y todo encima de la mesa ¿Vale? Con mi pequeño No me preguntéis por qué Sabéis estos misterios De la maternidad Le he puesto platos Desde el principio Y tú No lo sé Y hago las charlas Y cada vez lo digo No sé por qué Y éramos a comer Le pongo el plato Y lo pregunto Le digo ¿Por qué le pongo el plato? No sé Habrá salido con cara de plato No lo sé Yo le pongo plato Y no ha hecho Lo que hacía ella No lo ha hecho tanto Lo veréis en el vídeo Que sí Que el plato resbala Un poco así Y parece que va a salir volando Va a salir volando Pero no sale Digo Mira Se queda en su sitio El plato ¿Por qué? No lo sé ¿Vale? Mi hija tenía tenedora Cuchara al principio Al principio pensé No la utiliza Pues no se la doy Como no me la pide Y un día chillando Ah Me miraba Y así en plan de guerra Digo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quieres mi cuchara? Y desde ese día cuchara Y en cambio al mío Pequeñito siempre le da de cuchara Misterios de la maternidad No lo sé Que quedan ahí Sin resolver Tendríamos que hacer Un de esto No un programa Misterios de la maternidad ¿Por qué ha hecho esto usted? No lo sé Así fue ¿Vale? Entonces prepararos para un caos ¿Vale? Y lo del plato Siempre decía Mejor sin Porque así nos lo tira Y ahora digo Como usted quiera ¿Sí? Mejor sin Porque tiene más espacio Para jugar y esto Y él saca muchas cosas del plato Y entonces Tomo por conciencia Que no lo quiere Digo Ay Pero no te serviría decir Haz como tú veas ¿Tú tenías una pregunta? Sí En teoría Cuando sí El pibre Tiene que ser totalmente intuitivo En el sentido de que Si tengo que empezar Con fruta Con verdura O Tienes que empezar Con lo que tú comas ¿Sí? Siempre que sea sano Y siempre que no sea De esos productos Que dicen Estos Los 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 catalogan De posibles alergias La almendra Pues no empezaré con Almendra En polvo Ni en Almendra Dejar un poquito más para adelante Pues no empezaré con Un Melocotón Y siempre con trozos Siempre trozos grandes Que puedan coger ¿Sí? Por ejemplo Al mío pequeño Yo la manzana La cortaba por la mitad Por un cuarto Y hacía las lunas estas Vale No la quería No la quería Qué raro Pues un día Ve la manzana Encima de la mesa Que todavía no había cortado Y se la cogió No estaba echando el peor Y así Le gustan las piezas En cambio Siempre la habíamos cortado Mejor cortado Y he hecho un poco al batón Al principio Las primeras semanas Tan pronto Ya tengan un poco de soltura Y ya pueden empezar A dar cosas crudas Sobre todo Plátano Una pera Que son muy Que son bastante jugosas ¿No? Que al principio Pero lo que tú comas Que seas que sano Un huevo frito no Una patata frita no Bueno estas cosas no No le daré un trozo De solomillo Pues tampoco Pero todo lo otro Más o menos natural Más o menos un poco cocido Le puedes dar Vale Y te digo el melocotón Quizá que no sea la primera fruta Pero no significa Que no se la dé Todo lo que le deis Que le pudiera causar Una alergia Mientras le deis pecho La reacción será mucho menor Una Dos Si él se coge el trozo ¿Sí? Y prueba Mucha gente Que tiene alergia a cosas O alter O como se Alergia o Intolerancias Ellos mismos Lo saben Y lo dejan No continúan comiéndolo ¿Vale? Normalmente El problema ha sido Que yo le daba una papilla Y yo le vaya a dar Yo que sé Medio melocotón Y se lo va a comer Sí o sí No pensaba en otras cosas Y le daba toda la cantidad Ahí sí que puede haber Una reacción fuerte Pero si el niño hace así ¿Vale? Primero comen muy poquito La reacción será muy poquita Le doy pecho Con lo cual está protegido Y además A veces Cuando tienen algún tipo De reacción grande Su cuerpo ya lo suelta ¿Vale? Con el baby led winning Lo que tienes La suerte es esta Cualquier cosa De cualquier intolerancia Que me dices ¿Con qué fruta empiezo? Si le va a crear un problema Será mucho menor ¿Vale? 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 El baby led winning Encaja todo el mundo Engloba todo el mundo Puedes comer como tú quieras Y la dieta que tú quieras ¿Vale? Ahora si tú En concreto dices Es que la fruta Me han dicho que tal Pues sí La puedes separar De las comidas Y cuando coma fruta Que sea fruta Por ejemplo ¿Vale? Pero no sería cosa De baby led winning Baby led winning Engloba a todas Las tipos de comer Mientras sea sano Y sea sano Para un bebé ¿Vale? Entonces no empezaremos Con las cosas más alergénicas O las cosas más fuertes ¿Vale? Solo tenéis que tener Esto en cuenta Todo el resto Lo como comáis en casa Y las combinaciones Que hagáis en casa Como diría Cuanto más alimentos Ellos prueben Por su sistema digestivo Cuanto más variedad Tengan Mientras el pecho Es a demanda Exclusiva Y su fuente de alimento Más protegidos están Más lo pueden asumir Su sistema inmunitario Lo pilla Lo coge Tan tan Y lo hace Entonces mucho mejor Por eso digo Al principio Sin gluten Nada Una semana Dos Cuando todos En reducidos Cosas con gluten Porque todavía le estás dando Mucho pecho a demanda Y es su fuente principal De alimento Entonces el gluten Está entrando En muy poca cantidad Chuchuchuchuchuchuchuchu Lo digiere bien Lo asimila El cuerpo Hace sus enzimas Y está listo ¿Vale? Entonces En una misma comida Muy poca variedad En una misma comida En un mismo Sí En la comida Pero en una semana Mucha variedad Una misma comida ¿Por qué? Porque Sobre todo al principio Su sistema digestivo Y su sistema inmunitario Tienen menos cosas Con las que lidiar Gestiono con menos cosas Distintas ¿Vale? Pero una vez Tengo esto superado Al día siguiente Otra cosa ¿Vale? Si le voy a introducir Cosas Que sí que son un poco más Digo Ay, esto no lo sé Si es alergénico El melocotón Pues sí que me espero Tres o cuatro días Hacer otra cosa Para Si hubiera alguna reacción Yo poderla Enseguida detectar ¿Vale? Esto No No le presionéis A que coma más De lo que tiene que comer Esto es muy 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 importante Porque no lo habéis hecho Con el pecho ¿Vale? No van a pasar hambre ¿Vale? No lo esforcéis ¿Por qué? Porque neurológicamente Hay una información Que va Desde el estómago Al cerebro Y cuando yo estoy saciado Mi estómago dice ¡Cerebro! Cierra con puertas Y cierro con puertas ¿Vale? ¿Qué pasa Si un adulto Al que yo me quiero un montón Que es mi abuela O mi papá O mi mamá Me dice No, tienes que comer más Ah Este adulto Que me quiere tanto Tanto Y que sabe más que yo Porque yo sé Que los adultos Saben más que yo Me dice Que no he comido suficiente Ah, pues abro con puertas Ah Y el estómago dice ¡Eh! Que dije que cerraras Y el cerebro ¡Ah! Y el cerebro ¡Cállate! Y corto La información neuronal ¿Vale? Entonces empiezo a comer Mucha más cantidad De la que yo realmente necesito ¿Os acordáis? Entonces en Navidad Cuando acabáis de comer En casa la suegra O la madre Que estáis todos así Y la familia Se va mirando ¿Qué tal las Navidades? Bien, ¿eh? Y no os podéis mover ¿Qué pasa? Que habéis comido un montón El estómago está así No funciona nada más ¿Verdad? Estáis todos así Esperando la digestión Para poderle contar Que es que te vas de vacaciones Ahora no puedo En un rato Espérate Estamos saciados No Estamos llenos Estamos hasta aquí ¿Vale? El niño Al que le esfuerzo Le voy dando Le voy dando Le voy dando Y hay mamás Que dicen Mira que satisfecho Que se ha quedado Y el niño está así ¿Sí? Síndrome de Navidad No No está satisfecho Está hasta aquí Y no puede hacer nada más No puede moverse No puede pensar No puede reír No puede Y el niño sí ¿No tendría que yo estar Intentando gatear? Si es que Me voy a saltar la fase tú Porque aquí no hay quien gatee Con esta ¿Sí? Necesitan moverse ¿Sí? Entonces No les vamos a No les vamos a atiborrar Que coma Lo que tiene que comer Y hay muchas mamás Que me dicen ¿Pero cómo voy a saberlo Cuando uno quiere más? Son muy listos Al que le dan papilla Es claro Cierra la boca Más claro Y al agua Y el que está en la mesa Pues hay un momento Que te lo dice De alguna manera El mío se quiere tirar De la trona No sé qué empezar Quiere bajar Empieza Como diciendo Quítame de aquí Más claro el agua ¿Sí? Mi niña Hacía efecto parabrisas Lo que había quedado en la mesa Ponía la mano Y hacía ¡Ja, ja, ja! Me lo terminé todo Ya puedo bajar Entonces cada uno Es diferente Otros se tiran Del babero Empiezan a tirar Del babero Hay mil cosas Otros No hacen parabrisas Pero van tirando ¡Listos! Ya podemos bajar Habrán sus maneras De decirlo Entonces vosotros Os la veis Y le bajáis Con siete meses No puede Pero le podéis empezar A explicar Que lo pueden decir De manera diferente Que no hace falta Hacer parabrisas Que no hace falta Querer saltar de la trona Para dar mucho tiempo Pero yo por ejemplo A mi niña Lo que le hacía es Bueno, ni inglés Porque su padre es inglés Pero da igual Down, down Y muy pronto Al año y poco Ya me hacía así ¿Vale? Que me quería decir Bájame Pues escógeselo Bajas y ya está Tardó meses En entenderlo Yo empecé a decirlo A los ocho meses Y tardó En entender Este símbolo ¿Vale? Pero tienen manera Poco a poco Poco a poco Si siempre lo sientas A tu horario Se irá Juntando A tu horario Pero tardará un tiempo ¿Vale? Entonces te dice Que no quiere más Y ya está A mí me hacía Sí, sí, sí Hay maneras de ser Y hay niños Que por la boca Calman muchas cosas ¿Vale? Y puede ser Que coma más De lo que necesita Pero él Sentirá la sensación De esto Si le dejas Y habrá algún momento Que parará Un día a lo mejor Devuelve Otro día no Pero se queda así Atiburrado Hostia Ya no puedo hacer nada Ahora no puedo andar Ni para atrás Ni para adelante Y poco a poco Él tendrá que regular esto Que esto puede venir Le puede venir De lo que tú dices Ahora otra cosa Que diré un poco así De los misterios De la maternidad Una cosa Que tengo yo mamá Se la he traspasado a él Entonces será Yo calmarle Y a ver si él lo gestiona Si con tiempo no lo gestiono Como yo les doy tu mail Mi mail Me puedes escribir Mira Vicky Llevo tres semanas Dejando que lo gestione Y yo no lo veo claro Entonces podemos hablar del tema Porque me ha pasado Normalmente Se llegan a gestionar Ellos mismos Con toda la tranquilidad Pero está bien Que tú lo observes Y le dejes Y que tú te sientas Como También También Como que al final Lo que todo es Dejarles que hagan su camino Que experimenten Y que si su camino es Saciarse a través de la comida Lo tienes que experimentar Para poder también Refrirarlo Y que sea él El que se ha saciado Porque él Por lo que sea Lo ha hecho No porque otro se lo hace Para mí lo muy importante Los niños van a pasar Por sus historias Como todos hemos pasado Aquí no hay quien se libre Pero Que sea la suya No la de La vecina Que sea la suya He venido a experimentar Esto yo ¿Vale? Lo que él quiera Si en unas semanas No ha pasado Y tú todavía Puedes escribirme Y decir Entonces hablamos del tema Desde otro lugar Pero ahora Exacto Estoy segura Que si hicieras Lo que dicen La parte más médica Y pesaras Lo que le estás dando No llegarías Ni a la mitad De lo que ellos dicen Que se les tiene que dar ¿Vale? No peséis nada Dejarles Esto de pesar Yo no me he pesado Nunca mi comida Si hay una patología Es diferente Una niña con una diabetes Bueno Hay niños que se les tiene que No Pero el que no Que cada uno crezca Como tiene que crecer Lo que es que soy yo Es que lo tengo claro Lo que a veces me da dudas A mí es el tema De cuántas veces Que al día O que Porque claro El otro día Yo he casado De todo lo tradicional Me he contado Con una mujer De lo tradicional Y no me dicen ¿Qué? Ah, ocho veces Ya comes Cuatro, cinco veces al día Y yo me la diré No, hace dos Y yo la ves Esta es de un Claro Y digo O sea No me hagas más Y ya le dan al foco Al llegar al año y medio Y te van a sacar A comer una vez Claro Y de ahí No Mira Yo te lo digo en serio A los 18 años Tu hijo sabrá Lo que tiene que hacer Y cómo lo tiene que hacer Entonces No te preocupes más Es como Voy haciendo Lo que en mi familia Y en mi En nuestro núcleo Pequeñito Papá, mamá, yo O la abuela, Sienda Podemos hacer Y queremos hacer Entonces Otro hace cuatro Bueno, el otro era ocho Tú ves haciendo Lo que tendría que acabar siendo Es que sea Lo que a papá Y mamá O si están juntos O separados Da igual Hagan en casa Cuántas veces Como yo en mi casa Yo particularmente Vicky Mateo Desayuno Pico, 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 pico Media mañana Pico, pico, pico Comida Pico, pico, pico Merienda y cena Entonces no puedo esperar Que mi hija haga Desayuno, comida y cena Porque dirá Y cuando tú picas, 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 picas Yo qué Yo necesito Por mi constitución Picar Y habrá gente que dice No, no Yo tengo que tal Entonces Lo que está bien Es que vuestro hijo descubra Entonces yo por ejemplo Mi niño ahora tiene un año Hasta el año No ¿Vale? Pero ahora ya tiene un año Anda, se aguanta súper recto Yo he visto sus reflejos Le funcionan fenomenales Tal cual Ahora hay una mesita pequeña En la cocina Que siempre hay algo ¿Vale? Cuando era más pequeño No Porque se puede Ahogar Si va gateando por la casa Ahora ¿Cuánto tiene? Un año Un año Pero tienes que ver el vuestro El mío con un año Está preparado para esto El vuestro a lo mejor Será al año y medio O no, antes No lo sé Entonces En mi caso Lo que hacemos es Desayunamos Mi niña de tres años Se sirve ella ¿Vale? También ha sido todo un proceso Que ella se sirve Y sabe lo que se sirve Se lo tiene que acabar ¿Vale? Pero con flexibilidad Padres Porque ni yo Sé si se me sirvo Lo que necesito Entonces le tengo que dar Unos años Para que entienda Barriga, esta cantidad Esta cantidad Lo mido Porque claro No puedes mirar la barriga Y ver ¿No? Entonces ella se sirve Y se tiene que acabar Lo que se ha puesto en el plato Si no se lo termina No pasa nada Se va Y ahí se queda tapadito Y toda la mañana Puede ir volviendo ¿Vale? Lo que se ha puesto Con flexibilidad Si veo que se ha puesto Una pila Porque ha visto algo Le puedo decir ¿Crees que te has puesto mucho? A veces me dices Bueno ¿Qué podemos hacer? Y buscamos una solución Al respecto de la cantidad Que se ha puesto Me lo como yo O lo guardamos para mañana O se lo come su padre ¿Sí? Hacemos algo ¿Vale? También está bien Que les dejamos Que digan Me he equivocado Pues se puede solucionar Porque si no es como Aquí se me equivoco Me castigan A comérmelo todo No, ¿vale? Con el pequeño No se sirve él Obviamente tiene un año Le sirvo yo un poquito Que se termina Le pongo más ¿Vale? Cuando hemos acabado de desayunar Queda lo que ha quedado Mi niña Si le ha quedado algo La mayoría de veces No le ha quedado nada Y en la mesa Al cabo de media hora Una hora Sale algo ¿Sí? No sé Pan con un poco de pasta de almendra O una galleta de arroz Con aceite de oliva O una manzana cortada a trozos O yo qué sé Mil cosas O hemos hecho palomitas Y salen palomitas No sé Mil cosas Y ellos mismos lo saben Y ya van a la mesa Cuando tienen hambre Cogen algo Se lo comen Y ya está Y de la mesa Desaparece la comida Media hora A veces una hora Media hora Normalmente antes de comer ¿Sí? Entonces para mí está bien Que ellos se gestionen Hay gente que me dice A lo mejor tus hijos Pican todo el día Y nunca comerán Bueno Yo también pico mucho Pero si yo cuando me siento a comer Hay una comida de variedad Hay una comida buena Es un momento social En que está su padre Que estoy yo Que querrán venir a la mesa seguro No van donde allá vais Es que os vais al váter Y vienen Y no están agradables Lo que pasa en el váter Pues más agradables Lo que pasa en la mesa Vendrán seguro Y se sientan Poco a poco ¿Sí? Irán viendo Ah, este es el momento De la comida ¿Vale? Lo de la mesa En mi casa se hace así En otras casas puede ser Se desayune Que salga la mesa Al cabo de dos horas Desaparece al cabo de media hora Cada uno tiene que gestionar Su casa y su núcleo familiar ¿Vale? Pero está bien Que puedan regular Y después el pecho a demanda ¿Vale? Pero veréis Que hay un momento Que hacen clac Mi niña fue el año Y mi niño está ahora haciendo Todavía no ha hecho el clac Ah, esto me sacia Con mi niña fue muy fácil Estábamos en la cama Y yo, madre de bota Me saqué la teta Para que desayunara ¿No? Cuando se despierta Dicen Se despierta tu hija No toda la noche Sí, pero Hay un momento Que es como más despertar Y me miró Y solo sabía cuatro palabras Mama, daddy, water, porridge Me dice, porridge Y se fue con su padre Que es una crema de cereales Da igual, es el desayuno A mí me da igual La palabra que me dijo Lo entendí perfectamente No necesito la teta Hay otra cosa que me sacia Y se fue con su padre Me quedé allí en la cama Con el duelo de la madre No he necesitado No Pero hay un momento Que hacen clac Y ellos mismos saben Que eso les sacia Y veréis Que eso hace que cambien las tomas La cantidad La regularidad Lo hacen No significa que Que desaparezcan Continúan Pero desaparecen Y esto es el destete Que dicen en inglés Dirigido por el bebé Así a lo largo A lo largo ¿Vale? Todavía no Pero hay un tiempo Hay un tiempo De transición Con todo Hay un tiempo De transición En este no puede Es decir Ya entra la comida directo Puede estar Es un momento De transición Hay niños Que la transición Le durará Cuatro o seis meses Hay otro Que durará un año Es un momento De transición En el momento Que hacen esto Te están diciéndose Que es sacia Te puedes ir a trabajar Si no estás Podré comer No significa Que mi alimento Nutricional Lo vaya a suplir Con la comida Porque a lo mejor Cuando tú te vas Solo como a manzana Claro Y faltará aquí Algo de Y el pollo Y esto todavía A mí no me Yo no lo quiero gestionar Lo gestiono poquito Y entonces claro Falta muchas otras cosas Pero podrás irte Yo comeré Para no tener hambre ¿Sí? Yo no tendré hambre Cuando tú te vayas Porque sé que me sacio De otra manera Pero mi complemento alimenticio Seguirá siendo el pecho Hay un momento De transición Que es un poco largo Otra cosa Que tenéis que a veces Tener en cuenta Tendéis que acompañar Su frustración A veces Porque quieren comer algo Y no pueden Y no sé cómo Y salen volando Se frustrarán muchas veces Un día vendrán llorando Que esa persona A la que se han enamorado No les hace caso Toda la vida A partir de ahora Tendéis que acompañar Toda la vida con frustraciones Entonces esta Es una menor ¿Sí? Pero como es de las primeras Dices Ah, la llevo muy mal La llevo muy mal Si la sobrevivís a esta Sobrevivís a todo Hasta cuando les echan del trabajo Y esas cosas que pasan Cuando tengan 50 años Y vienen Me han luchado Y tú Yo traspasé El baby led winning Ya todo aquí No, pero Sí, tendrán frustración Ya lo veréis ¿No? O quieren usar la cuchara Porque tú la usas Y harán así La sopa Y volverán con la cuchara Y la sopa Y te mirarán en plan Mi cuchara tiene un agujero En la tuya ¿No? Y tú Tranquilamente No le coges la mano Y le acompañes No le estás acompañando En el camino ¿Sí? Tiene que aprender su camino Tú tienes que estar allí Diciendo Te entiendo Fustra, ¿eh? Te entiendo perfectamente Si a mí me pasara Yo también estaría frustrado O lo que le quieras decir ¿Sí? Te entiendo Pero ahí está Una cuchara con un agujero ¿Vale? La otra Si rechazan el alimento Primero no os lo toméis personal ¿Sí? Me he gastado todos mis ahorros En un brócoli ecológico Y no se lo come Y encima lo he hecho al vapor Que nunca había hecho el vapor Me he tenido que comprar la vaporera No os compres vaporeras Una olla y un colador van bien ¿Sí? Él no sabe De dónde aparece el brócoli Ni quién lo ha cocinado No sabe No sabe Aquí en la mesa Pero sabrá ¿Sí? Pero de momento no sabe No os frustréis Y que hoy no quiera una cosa No significa que mañana no Antes lo he explicado Con algún poema más que había ¿Sí? Por ejemplo con el aguacate ¿Vale? Que no quieren una cosa hoy No significa no me gusta Significa hoy Y es hoy para los niños Esto no me va Es que se lo ha puesto en la boca Y ha hecho así Pues eso que os he dicho ¿No? Estos gusanos súper chulos Que había en este país ¿No? Que si yo os lo pongo El día que decidáis probarlo Acabo de un mes De venir a mi casa No tengo, ¿eh? No vengáis que no tengo Pero bueno Si tuviera Al final haríais esto ¿Por qué? Porque cuando probamos algo Por primera vez Y a veces hacéis una cara así Ni si pensarlo Es como Qué textura más rara No significa no me gusta Significa esta textura No la conozco Vuestro sabor ¿Sí? O es de temperatura A veces la temperatura del alimento ¿Vale? Entonces la volvéis a ofrecer ¿Vale? Si no la quiere No la cogerá No os preocupéis O sea que aquí no hay problema Es que le das lo que no le gusta Es que no lo coge No da igual ¿Vale? Yo se lo vuelvo a poner Por si acaso un día Se inspira y dice Hoy sí que me dedico a comer esto Y los primeros primeros días Comerá muy poco Esto no lo he dicho suficientemente Esta charla Muy muy poco Pero muy 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 poquito Muy poquito Y encima Come poco Abres el pañal Y lo que se había comido Está en el pañal Pero ¿Qué ha pasado? Come así Y sale ¿Y esto? El alimento Como hemos dicho Es la leche materna ¿Verdad? Con lo cual no me preocupo Si ha salido ¿Por qué ha salido? Porque el sistema digestivo Está aprendiendo Un trozo de zanahoria ¿Qué voy a hacer con esto? A ver A ver Pues bueno De momento no lo tengo muy claro Lo he hecho otra vez para allá Y se va Y poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Su sistema digestivo aprenderá Entonces hay gente que me dice Pero entonces ¿No digieren mejor con papillas? Y bueno Yo siempre hago dos reflexiones Una Si digirieran mejor Los bebés con papillas También nosotros ¿No? Y no comemos papillas Nuestro sistema Está diseñado Para comer comida entera No nos pasamos Si no Porque nos hacemos Todos papillas Toda la vida Y ya está Y así No es que se digiera mejor Es que cuando tú abras el pañal Lo que sale Y lo que había en el bol De la papilla Es tan parecido Que no sabes Si lo ha digerido o no Entonces Te parece que lo ha digerido Pero no lo tienes tan poco claro Y lo único que puedo decir En esto es que El sistema digestivo aprende Y que De los niños que yo Que es un grupo reducido No he hecho un estudio De 150 niños No, he sido reducido Pero he hecho una observación Que hacían baby light winning Abrías y había trozos Trozos, trozos, trozos Y un día Deja de haber trozos Y con los niños que hacían papilla No había nada O bueno, había algo Pero se podría comparar bastante Abres, abres, abres Y cuando empiezan a hacer trozos Hay trozos, 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 trozos O sea Tarde o temprano El sistema digestivo Tiene que aprender A desmenuzar de eso Con una diferencia muy grande Los niños que hacen baby light winning Al principio Están aprendiendo a masticar Y normalmente no tragan Pero a veces Algo tragan ¿Sí? Pero están aprendiendo a masticar Y a medida que van masticando Hay menos trocitos El sistema digestivo sabe Digerirlo mejor Pero ellos mastican más ¿Sí? Con los niños Que hacen purés No mastican Porque tú lo habéis visto alguna vez Les dan la cuchara y dicen Traga ¿Sí? Traga ¿Entonces qué le están diciendo? ¿Sí? Y entonces cuando empiezan a hacer trocitos Que a veces es A los dos años Llevan desde los seis meses A los dos años Un año y medio Que es mucho tiempo En su vida tragando Y le dices Ahora mastica Y el niño que lleva haciendo Toda su vida casi Hace ¿Ah? ¿Qué? Mastica con los dientes así Y el niño Traga No trajes Pero no trajes Y el niño Pero que incoherente Si hace un año y medio Que me dices Que trague Y ahora me dices Que no Y entonces Encuentras trocitos Porque su sistema digestivo No ha aprendido tanto A digerir Pero sobre todo Porque no sabe masticar No ha aprendido a masticar No ha practicado El masticar ¿Sí? No lo ha practicado para nada Entonces salen los trocitos Con baby leg weaning Lo empiezan Algo cae El sistema digestivo Hace lo que puede Pero rápidamente Ah vale Si lo mastico Es mucho más fácil El paso por aquí ¿Vale? Y este es un paso muy importante Solo me falta hablar De una cosa importante Hay muchas otras cosas Que podríamos hablar Pero hay una cosa importante Que son los reflejos Que seguramente A muchas mamás dirá Háblame de los reflejos No se me ahogará Mi niño A ver En la boca tenemos dos reflejos De extrusión ¿Vale? Son prácticamente Sirven para lo mismo Uno Que está muy adelante De la lengua Y está allí Más o menos Hasta los cuatro meses ¿Por qué? Es el típico reflejo Que a los niños Que a veces Les queremos dar chupete ¿No? Le ponen chupete en la boca Y dicen Uy no lo quiere Pero es que Solo tocarle la lengua No lo quiere No lo quiere No Es un reflejo Que la naturaleza Ha inventado Para que el bebé Este protegido ¿Por qué? Porque el bebé Vuelve a hacer teatro Es que me encanta De vez en cuando Sale el teatro Vale El bebé Cuando es pequeñito ¿Cómo lo tenemos? Tomado ¿Sí? Cualquier cosa Que le pudiera caer No sabe girar ¿Verdad? Cuando nace Un mes Dos meses No sabe girar Le caería ¿Y qué le pasaría? Se ahogaría Si la mamá O el papá O quien sea No está Pero como tiene este reflejo Sale lo que le ha caído Le cae algo Es un reflejo Muy rápido ¿Sí? Toca nada Un poquito De hecho Lo único que quiere el bebé Es teta Si lo habéis probado Con bebés muy chiquitines Muy chiquitines Le intentas poner algo en la boca Y lo sacan Este reflejo desaparece ¿Por qué desaparece este reflejo? Porque este reflejo Hay un día Que el bebé Que no se giraba Pero un día Y esto es La gran alegría De todos los papás Mamás Abuelas Abuelos Todos los amigos Que se ha girado O un poquito Está así Y un día El bebé Empieza a hacer así ¿Verdad? Pues si me cae algo Como yo Y así Voluntariamente Me lo saco de la boca Entonces la naturaleza dice Ya no necesitamos este reflejo Este bebé Se da la vuelta Como se da la vuelta Se podría Sacar la cosa Dándose la vuelta ¿Sí? Y entonces desaparece Si no Nosotros nos costaría mucho comer Con este reflejo ágil Sería un merdé ¿Sí? Porque entendería No quiero que tal No Que me das la Se les desaparece A todos los niños Claro A los cuatro meses exactos Justos Justos No Dependerá del niño Dependerá del niño Cuando empiece a hacer la vuelta El cuerpo Tenga sumido Y integrado Que ya puedo dar la vuelta No por casualidad Porque el primer día Es de casualidad ¿Verdad? Se da y dices ¡Se dio la vuelta! Y después se pasa unos días Y dices Pero se la había dado Y yo Yo la había visto Es de casualidad Cuando el cuerpo Tiene integrado Se puede dar la vuelta Se puede proteger De la parte del reflejo Vale Pero queda otro Otro reflejo de extrusión Extrusión significa De sacar hacia afuera ¿Eh? El otro reflejo de extrusión Hasta los ocho o nueve meses Aproximadamente Está como en medio De la lengua Más o menos ¿Vale? Este reflejo ¿Para qué sirve? Es el mismo que tenemos todos Todos los adultos Si yo me pongo dos dedos Y empiezo a ir hacia adentro De mi garganta Hay un momento ¿Sabes? Ese lugar que tocas Y haces así ¡Oh! Y te da arcadas Ese lugar fantástico Que a veces te decía Bueno, a mí alguna vez De pequeña mi madre Me lo dijo ¿Tienes dolor de barriga? Ponte los dedos Que harás arcadas ¡Oh! Terrible, ¿verdad? Bueno Pues hay madres Que no por suerte La mía sí tú Póntelos y sacarás Bueno, este reflejo Que tenemos todos Es el que nos ayuda Por cuando nos atractamos Porque nos pasa a los adultos A veces una Estás comiendo una castaña Y se te queda ahí ¡Oh! Y todo el mundo ¡Dale la espalda! ¡No! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Que yo lo saco un momento! A veces sí que necesitas Pero de normal Te pegan un tortazo más fuerte Que lo que te está pasando Y dices ¡No! El niño lo tiene Muy en medio de la boca ¿Para qué? Por lo que hemos dicho antes La coordinación esa Que tiene que cambiar De la lengua ¿Verdad? Si el reflejo Estuviera muy para detrás Mientras hacen Todas sus pruebas Probando, probando Como funciona Estaría el reflejo Muy cerca De las vías respiratorias Si en una de sus pruebas Les saliera Bueno, les saliera mal No pudieran tal Iría demasiado cerca De donde respiran ¿Sí? Y no sería un reflejo Que les protege Entonces está En medio de la lengua Para que hagan las pruebas Tranquilamente Que se les escapa del reflejo La vía respiratoria Todavía está muy lejos ¿Vale? Y lo pasarás ¿Sí? Puede volver a gestionarlo Y el reflejo Tienen que aprenderlo A funcionar Antes de que vaya hacia atrás Entonces yo les digo A las mamás Que me dicen Mira yo Esto del baby led winning Yo lo sufro mucho Lo sufro mucho Yo no sé si podría hacerlo Digo bueno Cada uno hace lo que quiere En casa ¿Vale? Si tú lo que te haces Es estar tranquilo Si no lo vas a hacer Como mínimo Antes de los 8 o 9 meses O de los 10 A muy helado Dale algo entero Para que pueda probar Este reflejo Antes que se vaya para atrás Porque los niños Que os he dicho Que me han llegado a mí A veces con una problemática Ha sido Porque no han tenido Siempre papilla 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 Y a los 2 años Dejamos de hacer purés En todos los enteros ¿Qué pasa? Que el reflejo está muy detrás Y hay niños que no Que se adaptan Pero hay niños Más sensibles a esto Y aquí no lo saben Porque les da miedo No lo saben Pero su cuerpo Es como No, no, no ¿Entero? No, no Y les coge pánico ¿Por qué? Porque el reflejo está muy detrás Y su cuerpo sabe Que está muy cerca De la vía respiratoria Y encima No he practicado Y no sé cómo funciona Tú Y si me equivoco ¿Dónde va a ir Este trozo de ¿Sí? Y entonces son niños Que les coge como mucho miedo Por eso digo ¿Vais a hacer purés? Vale, no pasa res Cada uno en su casa Es libre de hacer lo que quiera Yo no voy a las casas Pero darle algo entero ¿Sí? Antes de los 10 meses Yo diría antes de los 9 Para que pueda practicar Un poquito este reflejo ¿Vale? Que esto le ayudará Posteriormente A poder ¿Sí? A hacerlo de reflejo Entonces con el reflejo Claro ¿Sí? Sé Que si le doy trocitos Aunque haga ruido Está lejos Por eso el dedo garra Está lejos ¿Sí? Si tu niño lo está gestionando Dale el espacio Que lo gestione Y al principio Lo hará mucho esto Y hacen y dices Si está Entonces siempre hay un padre O una madre Que lo lleva peor que el otro El que lo lleve bien Que se acerque mucho al bebé Y el que lo lleve mal Que se ponga al otro lado Y se esté tranquilo ¿Sí? Que la que lo lleva bien Lo está gestionando Y a lo mejor es la abuela La que lo lleva bien Pues la abuela muy cerca ¿Sí? Quien sea O la tía O quien sea Y hay abuelas que te dicen Mira tú vas a hacer esto Pero yo no lo quiero ni bien Pues la abuela se va de la habitación Y tan frescos todos Son los cuatro primeros días Los que estás un poco Ay, ay, qué Cómo lo llevas Después ves que lo gestiona Y dices ¿Y esto? ¿Y este miedo que tenía? Míralo Pero si está fantástica Si mi niña o mi niño Da igual Darle espacio ¿Vale? Si deja de hacer aire Y se pone otro color ¿Cómo? Se pasaría con un trocito De rueda de coche Que se ha puesto en la boca Tendréis que hacer algo al respecto ¿Vale? Pero esto Tendréis que tenerlo claro Mientras el pecho Su fuente de alimentación No te preocupes De estos extras El pecho Le está alimentando Pero Se tiene que acostumbrar A cogerlo De los otros lugares Porque habrá un día Que dejará de tomar el pecho Entonces está bien Que yo empiece a ofrecerle Todos estos otros alimentos Que tienen Todos estos otros Otros componentes Para que su sistema digestivo Ella Aprenda A coger Todos estos Componentes Alimentos Lo que le queráis llamar De estos otros De estas otras fuentes ¿Sí? Cuanto antes Sepa hacerle su cuerpo ¿Vale? Mejor Porque si lo estás haciendo Mientras le da el pecho Y tiene Al principio El cuerpo no sabe coger De algún sitio Le estás dando de aquí Pero ya está probando 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 Hasta que Ahora ya sé cómo hacerlo Vale Ya estoy absorbiendo Tranquilamente De todos los lados ¿Me explico? Porque si no lo que hago es Pogamos Le doy pecho Le doy pecho Le doy pecho Y un día Yo qué sé Pues ahora ya comida Si no ha sabido absorber Estos nutrientes De estos Tendrá como El cuerpo Ya lo hará Porque lo hacen todos Los niños lo hacen todo Pero irá un poco A trancapies Entonces es mejor Que lo estés ya empezando a hacer Para que su cuerpo Ya vaya Viendo cómo adquirir Y absorber De estos otros lugares Sin Si no lo coge Esto no lo tiene No, lo tiene Lo tiene ¿Sí? Con el coche va Nembe ¿Sí? Y con lo otro Va aprendiendo Entonces como antes Aprenda mejor Su cuerpo No mejor cuanto antes Sino Cuanto Mientras esté en conjunto Con el pecho ¿Vale? Lo hará de forma más relajada Su cuerpo No tendrá Lo tengo que hacer ya Porque si no No tengo no sé qué ¿Vale? No voy a decir palabras Así médicas ¿Vale? Pero Es importante Que cuanto más variedad Le des Mejor Ahora Si una vez al día Voy un poco así Porque trabajo Y un compañero O no trabajo Pero da igual Voy así Porque aunque no trabajes Vas así No pasa res Esa comida O te la saltas O le das cualquier cosa Pero Una vez al día Estaría bien Que le dé algo Donde haya un poco De todos los complementos ¿Vale? Yo siempre le ponía Algo de verdura Algo de cereal Algo de proteína ¿Vale? Para que sea completo Puede ser que lo hagas Te lo curres Tó cansada Y solo coja el cereal ¿Eh? Y pase del otro ¿Pero proteína ya? Con siete meses De hecho Sí Sí, sí, sí Le puedes dar proteína Claro ¿Qué proteína que no sea comida? Que no sea carne Que no sea carne Que no sea animal Tienes las legumbres ¿Ya puede dar legumbres? Sí Y las legumbres Que yo le podría empezar a dar Son las más Las más digestibles Las que menos le pueden afectar Serían la lenteja roja ¿La conocéis? La lenteja coral Que se queda deshecha Se hace un puré ¿Y esto cómo se lo doy? Pues que sea espesito Ya está No pasa res Y puede estar dentro de Ah, le das purés A ver, a ver En mi casa Si yo hago una crema de calabaza Pues le daré a mi bebé Crema de calabaza No le voy a dar la calabaza entera Porque hace ver ¿Cómo yo como? Ellos comen ¿Sí? Porque a veces me han dicho A ver y a mi amigo Ah, pues le están dando Claro Porque yo me voy a comer La crema de calabaza Esto no es un juego De yo entero Y nunca No, esto es Come lo que yo como No estoy poniendo bandera a nada Es comer naturalmente Como yo como Ya está Entonces proteína Tienes la legumbres La lenteja roja La azuqui También es bastante suave La lenteja marrón La partina Y estas también A los seis meses Pero a los dos Ocho, nueve Ya podéis empezar Que esté todo muy cocido ¿Sabes cuando dices Es que te ha quedado La lenteja Perfecto Muy cocido El guardalanzón Más hacia adelante La mungela La haba La moncheta judía Blanca Alubia Más adelante Pero tú ya lo sabes ¿Cuáles hacen más reacción? Pues ya lo ves ¿No? Las que más De esto más tarde Las que más temprano Más temprano El guisante verde También le puedes dar ¿Un guisante se llama? No Sí, ¿eh? Guisante verde Vale, también le puedes dar Soja mejor que no Un poquito más hacia adelante ¿Vale? La soja un poquito más Hacia adelante ¿La carne no es necesaria? No No ¿Es necesaria? No Mira, yo cuando vi El babylet winning Fue en la India Y en la India Hay millones de millones De millones de millones De personas Que son vegetarianas ¿Sí? Y crecen Y yo he visto Unas abuelitas allí Con ochenta años Subiendo una montaña así Con una Dices No hace falta Ahora Babylet winning No es nada O sea, no es una dieta En personal Tu dieta Como tú seas Ahí sí Que hay un crudita Puede dar crudita Entonces Al principio Yo diría Yo siempre digo Toda la porta Pero hay un crudita Que le dé crudita Pues la pera El plátano El melocotón La De verdura Podría ser un tomate El crudita Puede dar también crudita Que yo Como dietista Nutricionista Diría otra cosa Quizá Pero Yo no me meto En casa de nadie Y si una persona Es feliz Con lo que le está dando Es su hijo ¿Sí? Frutos secos Más tarde ¿Sí? Mira Claro Frutos secos Te dicen a los tres años Por cuestiones De alergias Y de atragantamientos Yo Siendo vegetariana Fue como Fuente de aquí De proteína De omega Entonces yo empecé antes Claro No se lo di entera Se lo di En forma de crema O en polvo Ya está Entonces a mi hija Empezamos con las que serían Como menos alergénicas Puede ser la nuez La almendra Por ejemplo El cacahuete Es el último que le daría Y en esto sí que observé un poquito No le di todos los frutos secos De un día Pues un día le di Además le di muy poca cantidad Cogí un trocito de pan Un poquito de crema Y se la di Y la observé Ella comió un poquito Y miré Que tenía labios rojos Que tenía el culito rojo Que estaba más alterada No, estaba bien El siguiente día Le pruebo un poquito más Le doy otra vez La miro Y estoy así Tres o cuatro días Al cabo de cuatro días No se alergia la almendra Le puedo dar almendra A la ser baby leguining Le das muy poquito Y observas Ya está Y entonces Cuando sé que no se alergia la almendra Le doy la cantidad De un bebé No hace falta La cantidad que nosotros comemos Claro No hace falta que le do Una cuchara sopera Con un poquito muy fino Ya tiene los nutrientes que necesita ¿Sí? Tenemos que pensar en medidas también ¿No? Pues ya está Ahí le doy Que la almendra ya está Voy a por otro Después en polvo Le puedes poner en polvo En una crema Encima del arroz Cuando tú quieras Lo mismo Las algas también más tarde Por el yodo Por todo esto ¿Sí? Hay cosas Si son así cosas de nutrición concretas Me podéis pedir después O a la sesión de lactancia Y os explicaremos Las semillas también le podéis dar Son muy buenas Y muy pronto El sésamo Lo puedes dar muy pronto ¿Sí? Machacado En plan O más sin la sal O en time Fantástico Y tiene ahí también Un montón de cosas buenas Le vamos a montar una fiesta A tu hija Que va a alucinar Taína Claro Tranquila Pues ahora hablamos Y verás que puedes Muchas más cosas De las que seguramente Te puedes imaginar ¿Sí? Cuando te dicen Te limitas Y empiezas a hablar Y dices Todo esto Todo esto Todo esto Sí, claro Por supuesto Dale, dale Ofrécele No, dale Ofrécele ¿Sí? Cuando hay una situación de pánico ¿Cómo se tiene que arranquear? Yo creo que es que Se está preguntando Primero auxilio Yo te puedo hacer Una pequeña Pequeña prueba Pero yo diría A todos los padres Que hagáis Que hagáis Por favor Perdóname Que hicierais Que vayáis a un curso De primeros auxilios No tengo ningún amigo Que los haga No estoy derivando Es por muchas cosas Te pasa que tienes un bebé Y va y se quema ¡Ah! Se ha quemado Le tenía que poner agua No, aceite No, le tenía por frío No, caliente No, tú que dijiste No, no Y te lías en el momento O se cae Sangre por la nariz Cabeza hacia arriba No, 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 no Queda hacia abajo No, no Algo, no, no Algo, me dijeron que no No puede ser Que en el momento De pánico No sepas qué hacer Porque te encuentras Si estás sola No sabes qué hacer Y claro Llamar al teléfono Imaginaros Llamo Y el niño sangrando No puede ser Si hay otro Empezáis a decir Que qué Ir a un curso De primeros auxilios Que cuando pase Tengas muy claro Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Pues como cualquier Atragantamiento ¿Sí? Te sientas En una silla O donde tú puedas Donde tengas la cama Así Si me dejas a tu bebé Las piernas por aquí Colgando Sí Está diciendo Si alguien me lo deja Lo veréis mejor Si me dejas a tu bebé Será más fácil Para si voy a la mamá Solo me lo colocaré No le daré Lo que le haría A un niño Lo colocas así Encima de ti Con esta mano Le aguanto Por aquí Para que no resbale Y bajo una poquita La pierna Para que esté En diagonal Y le pego Los golpes En la espalda ¿Sí? Tienen que ser Golpes secos ¿Sí? Pensando en la medida De un bebé Alguien te dice A cinco Alguien te dice a cuatro Yo te digo Dale Un buen ¿Vale? Tampoco muy fuerte Que se ponga a llorar Bueno, si se ponga a llorar Fantástico Porque sacará Y esperar a que caiga la cosa ¿Sí? Este sería el primer Primer auxilio Hay más cosas que puedes hacer Pero esto te diría Que es algo profesional ¿Sí? Yo lo sé Porque lo explico en la charla Porque no lo tenía que hacer nunca Pero está bien saberlo Como madre ¿Vale? Que haría cuando me pasa Un regandamiento Pero como tantas cosas Que os he dicho Un corte O mil cosas ¿Sí? Está muy bien saber Qué hago con mi hijo Cuando pasa algo Que no me pase Y no sepa ¿Vale? Y tú tenías una pregunta ¿Y es la fruta Con la piel Sin la piel? Vale Hay muchas opiniones Al respecto Hay ventajas Y desventajas En todo Cuando pones la piel Se le resbala menos ¿Sí? La fruta con piel Se aguanta mejor Si no se le resbala Si hay piel Puede ser que pase Que empiecen a hacer Y saquen la piel ¿Vale? No pasa nada Se la han pelado ¿Sí? Y hay otros Que se la tragan ¿Vale? Sale por el pañal Y hay otros Que poco a poco Van aprendiendo a masticar Yo te diría La piel es muy buena Porque lleva un montón De vitaminas en la piel ¿Sí? Lo que a ti te haga Sentir tranquila Lo que a mí Me ha alucinado De cosas que sabe Hacer mi hija Y mi hijo Con la boca Que yo no puedo Por ejemplo ¿Sabes la cachofa? Cuando la haces al horno Mi hija se ponía Le cataba la cachofa Le encantaba Era terrible Vamos a casa de la abuela Ah Ya estaba chillando Cuando dolía Era como bueno Un momento que nos sentamos La sacamos del horno Se ponía la hoja entera ¿Sabes? Lo seco Lo no seco Todo entero Y iba sacándolo seco Y yo lo probaba Y me hacía un lío Era como Queda un poco No puedo Hacen cosas extraordinarias O pelarse la manzana Entre la boca Y te sacan la piel fina No sacan los de manzana Al principio sí Un poco Pero al cabo de Nada De un mes La piel fina Que dices esto Ni con el cuchillo Y tú Son extraordinarios Entonces La piel Hay pros y contras La sandía Por ejemplo Se aguanta mucha mujer Con piel ¿Te puede pensar Que tu niño Come piel de sandía Durante unos días? Sí No le hará más daño Pasará por el trato digestivo Y ya está Pronto Uy de aquí arriba Esta piel está buena Pero es que salga un juguito Salga un juguito Hasta que dicen Pues el juguito de aquí arriba Y ya está ¿Sí? Entonces cosas a tener en cuenta No darles cosas con mucha sal Mejor evitar el azúcar El azúcar llegará a su vida No se lo deis al principio La sal no No darle cosas redondas ¿Sí? Porque no pasará nunca nada Pero justo que ese día pase Y se está comiendo una uva entera Y le queda justo allí No una cereza Tienen como la medida perfecta Entonces la cortas por la mitad Cortas la uva Que ya resbalaría La cereza la cortas Le puedes quitar o no El hueso Mi niña comió muchos huesos de cereza Salieron todos Y al final decidió que Que pasaba de comérselos Y los daba a mí ¿Sí? Bueno y hay gente que dice Pues yo no quiero que se los trague ¿Sí? Es pequeñito Pasa por el trato digestivo bien Un hueso de cereza Pero está bien Cada uno lo que se sienta tranquilo Aceituna Les chifla Pero dejar más adelante Porque tiene mucha sal Hay cosas que no pensamos que tienen sal Pero están maceradas en sal Entonces son súper saladas Y cuando se las empecéis a dar Mejor que esté chafada Ruta ¿Vale? Por esto Pero bueno Y creo Así repasando mi cerebro Creo que os he dicho todo ¿Hay alguna otra pregunta? Pero es diferente Mira Si él se chupa la naranja ¿Cuánta cantidad de naranja Tu hijo va a chupar? Un gajo Dos ¿Cuántas naranjas Tú necesitas Para hacer un zumo? Dos Tres Claro Le estás dando Una cantidad De fructosa De no sé qué No sé qué Muy mayor De la que él gestionaría Y además separadamente De la parte de fibra ¿Sí? Entonces Zumos mejor que no ¿Sí? Si algún día Tú estás tomando un zumo Y te piden No sé qué Por eso te dicen diluido Te dicen diluido Porque es una manera De que no le llegue Tanta fruta ¿Qué es malo? No hay nada malo Ni nada bueno Pero al principio Hay gente que dice Es que si le doy zumos Toma más fruta Pero qué fruta De qué manera ¿No? Todo esto tiene que ser Y también Si le haces el zumo ¿Cuándo se lo das? Inmediatamente O se lo das al cabo De unas horas Que entonces ya Ha perdido todo Yo diría mejor zumos no ¿Sí? Pero bueno Cada uno en su casa No voy a poner aquí Una firma de nada ¿Alguna pregunta más? La parte de la parte La parte de la ventura No Es que es un arte El débil et winning Es un arte en la cocina Es la alquimia Cómo hacer la comida De tal manera Que esté un poco cocida La cojan No se le rompa Pero Es buscarlo Pero se encuentra rápido Al vapor Siempre es más fácil Que hervido Porque puedes calcular mejor Por ejemplo Pero también es los primeros días A la que ya han pasado Los primeros días Y él tenga maña Y empieza a coger Otro tipo de habilidad Tenga una motricidad más fina Empieza a coger Ya podemos ¿Sí? Yo Al principio Al principio de las primeras semanas Siempre digo Que les sea lo más fácil Que sea lo más adecuado a ellos También os diría Sin salsa Sin meyer Al principio Para que Para que Para que saboreen Lo Yo lo digo puro De la comida ¿No? La zanahoria Como es la zanahoria El tomate Como es el tomate Pero tan pronto ya Entren en acción Podéis hacer como queráis ¿Eh? Otra cosa que se me ha olvidado de decir Esto Siempre separado Separado ¿Por qué? A los niños les gusta ver Lo que van a comer No sé si os acordáis Vosotros del comedor escolar Donde estabais O cuando ibas a comer A casa a los primos Si lo hacíais vosotros Y os daban un plato Todo mezclado ¿Qué hacías? Guisantes Zanahoria No sé qué Y tu padre Cometelo mezclado Y tú Quita, quita Que yo lo separo Pero cómese Que no Pero ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué lo hacen? Les gusta ver lo que comen Y cuando está todo mezclado Es como ¿Qué hay aquí? Yo no entiendo ¿Qué estoy comiendo? De hecho mi hija Como cocinamos mucho en casa juntas Si alguna vez alguien le da algo Una galleta Que han hecho en casa unos amigos ¿Qué porta? Le dice ¿Qué lleva la galleta? Porque le interesa saber qué lleva Quiere saber qué come ¿Sí? Entonces es importante Todo separado Poca cantidad y separado ¿Hasta cuándo? Me dicen Hasta que tu hijo Te diga que puede estar junto O un día tú le sirvas Yo por ejemplo A veces hacemos arroz con verdura Pues cuando le llega el plato Se lo separo Pues hay una edad Que se lo empieza a poner Sin separar Y si veo que ella Hace a mago de separarlo O que hace así Entonces se lo separo Yo conozco una amiga Que me dice Hasta los siete años Me lo tenía que separar Pues nada Pues hace falta Hace falta ¿Sí? Tienen que ver lo que comen Mucha gente Muchos niños Tienen que ver Lo que están comiendo ¿Las solas? ¿Las solas? Le puedes poner cosas que conozcan Y la cosa suya O sea Puedes poner yo qué sé No sé Un trozo de puerro La zanahoria Y el arroz No pasa res No hace falta que solo le pongas Los nuevos Porque te comes esto O te comes esto No Se lo mezclas Y a lo mejor lo verá Y dirá Uy eso nuevo Que hay personalidades Una cosa nueva Voy a investigarte Y en cambio habrá otro Que dirá Tú eres nuevo Ya te he visto ya Pero no te voy ni a tocar Mira Ni te miro Personalidades de los niños No significa que no lo vas a poner ¿Sí? Tú vas poniendo ¿Vale? Y todo separado Poca cantidad Yo creo que Repasando así Que me falte Vale Y bueno Más adelante Podrías empezar a poner salsitas Les encanta Ya más grandes Al año y medio Dos Una salsita Mojar El hummus El guacamole Les encanta ¿Sí? Pero esto ya lo iréis viendo Que se van convirtiendo Hay una cosa que os quería decir Para mí baby light winning No empieza en la mesa De pequeñitos sí Pero empieza Desde antes Desde la compra Desde el plantarlo Vosotros si plantáis Y tenéis huerto Como El bebé Cuanto más siga La cadena alimentaria El bebé Más conoce Todo lo que está pasando Más amigo es Menos historias tiene ¿Vale? Como más a fondo Conoces a alguien Y un día te dice Vamos a caer Dices Uy Sé que hoy le ha pasado tal Y lo coges mejor ¿Sí? Te afecta más a veces Pero lo coges mejor Pues el bebé Que lo siga todo La cadena alimentaria Los niños que tienen problemas de comida Que me dicen Es que tiene dos años Y ahora no quiere tal Empezar Por el principio Para ir a comprar con ellos Con tiempo ¿Qué vamos a coger hoy de comida? ¿Te gusta esto? ¿Qué te parece? Ah, quiero manzana Oh, manzana Mira, pues yo cuando compro las manzanas Me fijo para que estén cogentes Que sea así o tal El aguacate me fijo Que si arriba está blando tal Está maduro En cambio Si es para adentro Le vas explicando todo Y el niño va Niños que tienen problemas con comida Se hacen amigos muy rápidamente de la comida Y cuando llegáis a casa Con vosotros En la cocina Una silla, una trona O donde queráis Colgados en la manduca Cortando con ellos Y esto tal Yo lo hago así Pero se podía hacer diferente Es que también pasó con mi hija Cortando la cebolla La tenía en el meitai Ay, es que la cebolla Es que la cebolla cruda, hija Y pensé Si no la quiere La va a tirar Y le dio un trozo Y oía Le encanta Ay, madre de Dios No tendrá constipados Sí, no constipados se llama Bueno Pues está bien Y vea como cocinas Y vea que el agua Y todo lo que haces Como más estén metidos en la cocina La comida es fácil Y le encanta a ella Tiene tres años Por ejemplo La de tres años Tú pregúntale Cómo se hace una galleta Te lo digo en serio Os dice la receta De la nuestra Que es básica Tendrá harina Agua, aceite Y entonces puedes poner Canela O frutos secos Porque ella sabe Que el otro es ¿Sí? Bueno, pues esto está bien Porque se sienten Amigos de la comida Tendrá la comida Tendrá la comida Tendrá la comida